mayo del 72 sentenciado a 10 años de prisión y te dolió que nunca se dobló deja la bobería por tu neurona a correr tu piensas que con patrio muerte tu puedes vencer tu crees que vas bien con las doctrinas de Fidel que en su conciencia pesa la injusticia de Boitel devuélveme la libertad que te entregamos viva o sufre la embestida de ideas contenidas plantado en contra de tu doctrina genocida patro muerte misteria lo que queremos es vida devuélveme la libertad que te entregamos viva o sufre la embestida de ideas contenidas plantado en contra de tu doctrina genocida patro muerte mis cojones lo que queremos es vida no me hable de tu historia que no es tan inocente y le diste paredón a todo aquel que pensaba diferente quiero ver a mi gente expresarse libremente y seguiré siendo cubano aunque en mi tierra no me encuentre yo voy a seguir haciendo rap consciente contestatario aunque tú digas lo contrario que soy un vende patria mercenario no hace falta financiarme para ser tu adversario que no sabe masticar mi hijo nunca se ha comido un caramelo mi hijo nunca se ha comido una galleta mi hijo nunca ha probado el pan de cuba gracias a dios para que no se le jode el estómago como lo tengo odio yo que tengo tremenda ganancia gracias a dios y y Hola, soy Mariela Castro Bienvenidos a mi casa, que es la de ustedes Porque ustedes son el pueblo Y yo soy una mujer del pueblo Así que les abro las puertas De mi casa, tres de ustedes Pero es mía, yo soy la que vivo en ella Les abro las puertas De mi programa Mariela, ¿qué tal? En los noticieros Y acá en el pingao ¡Cuidado a Cuba Libre! De lo único que me avergüenzo Es de que me hayan mantenido Durante tantos años engañada Y de tantos años Durante tantos años desinformada Hijo de Mariela de Ocaola Es que yo creo que ese chisme es un cuento Tú sabes que Mariela es la diva del invento Ella las deja en el aire y sin hilo Se burla hasta de sus amigos Compañera Se agarra del cartelito chismoso y retera ¿Qué tal Mariela? Mariela A recogerse a todo el mundo Con ella si no hay quien pueda Señorita Mariela Ya estamos en el aire Niño, que no me digan más señorita Compañera Aquí mando yo, Alicia Escútenle a quien le luce Cállale a quien le duela Y si mi los quiere Sin más, pero los quiere Niño, no, eso no hay en el mercado Ni jabón, ni pasta, ni en el piste Que haciendo programita de Facebook Live Y van a tumbar una revolución de 70 años Pero déjalo Déjalo que se desgaste A nosotros A nosotros no fue de un bar de pueblo Y ese no lo va a ser Porque lo tenemos actualizados Estén atentos Porque el show ya va a empezar Mucho cuidado con Mariela Que tiene la lengua al arte Y te enreda Ella está como Mireia Todo menos lo de ella Inventando cualquier chisme Es una estrella Si hablas de dinero Todo el mundo está pa' el mar Y hablas de brujería Dice que lleva bailando Yo te aconsejo Que tenga mucho cuidado Porque lo que le gusta Que siempre vale comisar Comisar Y si le gusta tu casa Te apre de sacarme de cara El pueblo de Cuba Está recuperando su dignidad Venciendo el miedo Que se ha instaurado Dentro de las casas Dentro de sí Y está venciéndolo El Masseyget Es la aplicación Donde uno manda Mensajes Masseyget Escrito a poco Están viendo Lo llamo Masseyget Y el chisme chiquitico Y el chisme chiquitico Te lo altera Y si le gusta tu casa Te puede sacar delgado No le interesa Si bajas al pegado O al tirado De comisar Abre la jabita Que tu llevas Ese caño Y pesca De comisar Ya lo sé Lo que es bueno Estoy viviendo Entre sales Matrix Music Mano el oído Mastela Lo crey Lo crey Pa' que lo voce Mariela Y el chanchullera Y bretera Y el chisme chiquitico Te lo altera Mariela De chanchullera Y bretera El momento va a decomisar Hola Hola Soy Mariela Castro Bienvenidos a mi casa Que es la de ustedes Porque ustedes son el pueblo Y yo soy una mujer del pueblo Así que Les abro las puertas De mi casa Que es de ustedes Pero es mía Yo soy la que vivo en el día Les abro las puertas De mi programa Mariela ¿Qué tal? Que los noticieros ¡Vuelta, dilo, dilo! ¡Y acá en el swing down! ¡Muy a Cuba Libre! ¡Bien! Y Mariela De lo único que me avergüenza Es de que me hayan mantenido Durante tantos años Engañada Y de tantos años Durante tantos años Desinformada Hijo de Mariela De otra ola Es que yo creo Que ese chisme Es un cuento Tú sabes que Mariela Es la diva del invento Ella las deja en el aire Y sin hilo Se burla Hasta de sus amigos Compañera Se ha ganado el carcelito Chismoso y retera ¿Qué tal Mariela? Mariela A recogerse a todo el mundo Con ella si no hay quien pueda Señorita Mariela Ya estamos en el aire Niño Que no me digas más señorita Compañera Aquí mando yo Alicia Escútele a quien le guste Escútele a quien le duela Y si me los quiere Sin mierda Pero los quiere Ojo No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Ni jabón Ni pasta Ni quince Que haciendo programita De feo Online Van a tumbar Una revolución De 70 años Pero déjalo Déjalo que se desgaste A nosotros Se nos puede tumbar Es bueno Y ese no lo va a ser Porque lo tenemos A avisado Estén atentos Porque el show Ya va a empezar Mucho cuidado Con Mariela Que tiene la lengua Al arco Y te enredo Ella está como Mireia Todo menos lo de ella Inventando cualquier chisme Es una estrella Si ya hablan de dinero Todo el mundo está palma Y hablan de brujería Dice que lleva bala Yo te aconsejo Que tenga mucho cuidado Porque lo que le gusta Siempre va a decomisar Y si le gusta tu casa Te puede sacar El pueblo de Cuba Está recuperando su dignidad Venciendo el miedo Que se ha instaurado Dentro de las casas Dentro de sí Y está venciéndolo Es más así Es la aplicación Donde uno manda Y me sabe Que el chismo es chiquitico Te lo altera Más el Es un chiquitín 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 Pero se llama Más el chiquitín Y el chiquitín Y el chismo es chiquitín Te lo altera Para mí Para mí Te comisado Y si le gusta tu casa Te puede sacar delgado Te comisado No le interesa Si bajar delgado O al tirado Te comisado Abre las habitas Que tú llevas Eso es caño pequeño Te comisado Ya lo sé Lo que es bueno Estoy viviendo Entre sales Matrix Music Mano El oído Más tela López López Pa' que lo voce Mariela Mariela Chanchullera Y retera Y el chismo es chiquitín Y el chismo va de comenzado Mariela Y el chismo va de comenzado Hola, soy Mariela Castro Bienvenidos a mi casa ¿Qué saben ustedes? Porque ustedes son el pueblo Y yo soy una mujer del pueblo Así que les abro las puertas de mi casa ¿Qué es de ustedes? Pero es mía Yo soy la que vivo niña Les abro las puertas de mi programa Mariela, ¿qué tal? Que los noticieros ¡No, vuelta, dilo, dilo! ¡Y acá, Néstor y no! ¡Muy a Cuba Libre! ¡Bien! Y Mariela, la diventa Yo no, Mariela A recogerse todo el mundo Con ella si no hay quien pueda Pero Mariela Esa es la viva del invento Y donde quiera se te cuela Pero Mariela Se ve con mi superfumo Un zapato con una cartera Pero Mariela Escútele a quien le guste Vuelale a quien le duela Pero Mariela A recogerse todo el mundo Con ella si no hay quien pueda Pero Mariela Esa es la viva del invento Y donde quiera se te cuela De lo único que me avergüenzo Es de que me hayan mantenido Durante tantos años engañada Y de tantos años Durante tantos años Desinformada Hijo de Mariela De otra ola Es que yo creo que ese chisme Es un cuento Tú sabes que Mariela Es la diva del invento Ella las deja en el aire Y sin hilo Se burla Hasta de sus amigos Compañera Se ha ganado el cartelito Chismos y reteras ¿Qué tal Mariela? Mariela A recogerse todo el mundo Con ella si no hay quien pueda Señor Mariela Señorita Mariela Ya estamos en el aire Niño Que no me digas más señorita Compañera Aquí mando yo Alicia Escútele a quien le guste Escútele a quien le duela Y si mi lo quiere Sin p***as Pero lo quiere Ojo Ay niño No es que nadie me cago 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 Ni jabón Ni pasta Ni gente Y que haciendo programita De Facebook Online Van a tumbar En una revolución De 60 años Pero déjalo Déjalo que se desgaste A nosotros Somos un pueblo De un barrio Y ese no lo va a ser Porque lo tenemos Estos instalados Estén atentos Porque el show Ya va a empezar Mucho cuidado Con mariela Que tiene la lengua larga Y está enredada Ella está como Mireia Todo menos lo de ella Inventando cualquier chisme Es una estrella Si le hablan de dinero Todo el mundo está para el mal Hablan de brujería Dice que lleva a bailar Yo te aconsejo Que tenga mucho cuidado Porque lo que le gusta Siempre va a decomisar Y si le gusta tu casa Te puede sacar El pueblo de Cuba El pueblo de Cuba Está recuperando Su dignidad Venciendo El miedo Que se ha instaurado Dentro de las casas Dentro de sí Y está venciéndolo El masciller Es la aplicación Esa Donde uno manda Mensajes Masciller Es un 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 Chanchullera y retera Y el chismo es chiquitico Te lo altera Mariela chanchullera Y retera Esto va a decomisar Muy buenas tardes La familia Pérez presenta MQT Live Buenos días Es miércoles 23 de junio Son casi las 10 de la mañana Ahora en la que convocamos a nuestros colegas Cubanos, cubanas y de cualquier parte del mundo A que expresen acá Frente a la Organización de las Naciones Unidas Su solidaridad con los presos políticos cubanos Y también nuestra queja Y también Nuestra manera de prestar por el orden de cosas En general impuesto en Cuba Por un régimen político tan ineficiente como ilegítimo La manera en la que estamos ahora aquí Sentados nosotros Muy buenas tardes Gusanitos, gusanitas, gusaneros Gusaniantes Bienvenidos todos ¿Qué vídeo? Bienvenidos todos los que están conectados Los que se van a conectar Y los que están por conectarse Hoy es Miércoles 23 de junio Del 2021 Y tenemos un programita Que está candente ¿Qué es lo que pasa? En tu ordenador ¿Me puedes decir? Bueno Muy buenas tardes a todos Bienvenidos Todos los que están conectados Los que se van a conectar Y los que están por conectarse Hoy es martes 23 de junio Del 2021 Y tenemos un programa que está Candente Hay muchas cosas de las que hablar Hoy vamos a Tenemos que Tenemos cosas Para celebrar Se ha aprobado una ley En la Florida Que garantiza Que se le va a enseñar A los niños floridianos Los horrores del comunismo Lo cual elimina El adoctrinamiento Fin del adoctrinamiento En la Florida Y esperamos que esta ley Se haga a nivel nacional Y podamos eliminar El adoctrinamiento A nivel nacional Porque hay una Cosa que se llama Teoría crítica De la raza Que la puso de moda El señor Obama Que Se está enseñando En las escuelas Norteamericanas Y hay muchos Norteamericanos Que están en contra de ella Pero no solo Norteamericanos blancos Ricos Y con mucho dinero No, no, no Norteamericanos Pobres Norteamericanos negros Norteamericanos De diferentes Estratos sociales Porque Es una ley Que Si Es una ley Adoctrinante O que adoctrina A los pequeños A los futuros Americanos Mayores Vaya Que adoctrina a los niños También vamos a hablar Bueno, por supuesto Vamos a tener La sección de memes Vamos a tener Como invitada A la doctora Maritza Novas Que nos va a hablar Sobre la vacuna Vamos a conversar Sobre la vacuna Si es posible Que tengan 92.28% Si podemos confiar En ello Si Ella nos va A hablar Todo Todas las dudas Que tenemos Que tenemos Sobre la vacuna Las vamos a poder Evacuar Con ella Y bueno Vamos a Hablar Buenas tardes De todo Y quiero Hoy Quiero tener Una Un espacio Con ustedes Un espacio Largo De conversación Telefónica Así que vamos A A A Tener Un 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 tiempito Más para hablar Por teléfono Buenos días Alicia ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el chat? Un poco Un poco lento El asunto No, bueno Pues Bueno Es que tuvimos Problemas técnicos También al principio Se nos quedó Todo No sé qué pasó Aquí De pronto se me quedó Frisado Todo No podía poner Vídeo Ni quitar Ni poner la presentación En la presentación Me salió Este señor De 41 Que no sé Y déjame decirte Que justo en la presentación Del programa Había un vídeo También montado Que no sé De dónde salió Claro Porque salió Una presentación Antigua Un desastre Que no sé No sé qué fue Lo que pasó Aquí técnicamente Pero bueno Ya Corramos un tupido velo Y empezamos Ya estamos Solucionados Déjame Déjame darle A Facebook La gente ya se va Incorporando Poco a poco Harley nos deja Un super Muchas gracias Muy temprano Harley ¿Cómo estás? Ya empezó Mi programa favorito Muchísimas gracias Y ya estoy aquí Muchísimas gracias Harley Un abrazo grande Para ti Y para Heather Tu novia Que espero que no esté Ahí hoy A ver si Bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno Hoy les tengo que pedir Lo primero que les tengo que pedir Es que se suscriban A nuestro canal de YouTube Que den like A esta transmisión Para que llegue lo más lejos posible Y los demás se vayan enterando De que ya estamos en vivo Y que le den a la campanita Para que se mantengan Al tanto de los videos Que vamos poniendo cada día Hoy puse la declaración de amor Que tuvo ayer Ultra conmigo No sé si ustedes lo vieron Pero Ultra Ayer se lanzó Y me dijo Que me quería Y yo me emocioné Fíjate que no supe Cómo reaccionar En el momento Me emocioné Casi lloro Después lo llamé Y le dije Coño mi hermano De verdad que tú me quieres Y me dijo Bueno ya está bien Pero bueno Él lo dijo Lo dijo Está grabado Y está puesto Ahí el video Lléguense al canal Y denle una vueltecita Nos pueden seguir A través de nuestras Múltiples redes sociales Como son Twitch Que donde estamos Como La Familia Pérez 1 La Familia Pérez 1 También nos pueden seguir En nuestro En Youtube Donde nos puedes encontrar Como La Familia Pérez Si nos buscas en Twitter Nos encuentras como Arroba Rocamadur Si lo que te gusta Es el Facebook Bueno pues ahí Nos puedes encontrar Como Arroba La Familia Pérez Si lo tuyo son las fotos Y los videos bonitos Pues en Instagram Estamos como Arroba La Familia Pérez Web Y si lo que te gusta Son los bailes descoordinados Bueno pues en TikTok Nos puedes encontrar Como Arroba La Familia Pérez Punto Y T Esas son todas Nuestras redes sociales Ahí nos puedes seguir Le puedes dar like Le puedes dar me gusta A los videos Entonces los puedes compartir Inclusive te puedes hacer Miembro de nuestro canal De Youtube O colaborador De nuestra página De Facebook Son opciones Bastante baratas Y que lo puedes hacer Sin ningún problema Pero si lo que quieres No es No gastar dinero Bueno pues entonces Hazte suscriptor De nuestro canal de Youtube Que sale gratis Si tú te suscribes A nuestro canal de Youtube Y ya te salen todas Si le das a la campanita Te salen todas Las notificaciones Todos los días Eh Bueno ya Dile Esto Dile otro Salude Vamos a saludar No es saludar Vamos a saludar Y voy a empezar a saludar Por Twitch Donde hoy Bueno Yo pensé que habíamos perdido La red Pero no La hemos recuperado Tenemos siete seguidores Conectados Siete maravillosos Seguidores Siete maravillosos Twitcheros Que nos siguen ahí Que son súper fieles Eh no Pronto serán nueve Eh Omar Marrero Saludos Saludos hermano mío Boricua ¿Cómo estás? O aquí Como todos los días Fiel al mejor programa De las tardes Los demás Es lo demás Así mismo Muchas gracias Omar Daphne Dumbin Dos mil veintiuno Hoy sí me gané El TV Panda Ah Alicia Que veas Para que veas Que lo de Temba No importa Apoyándolo mi gente Muchas gracias Aguileras Miguel Llegando Un abrazo La familia Pérez Gracias Liber BR Hola familia Saludos a todos Saludos Robert y Alicia Gracias Igual para ti Daphne dos mil veintiuno Dice saludos Liber BR Aguileras Miguel Eh Nueva en este chat Saludos La caballero Tratenla bien Para que no se vaya Arjueyes dieciocho Saludos gente Saludos hermano mío Daphne sigue esperando Que comience el mejor Programa de la tarde Bueno ya por suerte Empezó Daphne fue la primera Hoy en YouTube También Eh Itka for you Saludos Bueno no sé si es la misma Daphne porque puede haber dos Eh Ay Ron Cero noventa y No cero nueve ochenta y siete Saludos Robert Saludos a mi esposa Tania Torres Que siempre te vemos Saludos para Tania Torres De su esposo Ron Cero nueve ochenta y siete Que son súper jóvenes Nace septiembre El ochenta y siete caballero No le da pena haber nacido Tan Tan hace poco Coño Eh Tutti Frutti Ochenta y ocho Otro que también es súper joven Tutti Valdés Por aquí Saludos hermano Que hola Eh Saludos Robert Saludos a mi esposa Ya 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 te Ya te Ya la saludé Y Tutti Frutti Se pone a saludar A Itka Eh Ron Itka saluda a Ron Ron saluda a no sé quién Bueno y al final Se fue una borrachera ahí Del caramba Vamos Me voy a Facebook Eh Hoy no puedo poner los comentarios Porque O sí No sé Vamos Yo creo que sí Bueno prueba A ver Vamos a Vamos a probar A ver Eh Yanet Mora fue la primera En A ver Sí Salió Perfecto Yanet Mora fue La primera En Facebook Saludos Saludos Yanet Un abrazo para ti Ivia Bello Saludos Yanet Mora nos dice aquí presente Saludos Bien Yanet Me gusta mucho que estés ahí presente Arnaldo Fajardo Saludos desde vecindario En Las Palmas de Gran Canaria Ahí en cualquier momento Cuando regresemos de Miami Hay que ir Hay que ir Apoyar el negocio de mi hermano Vamos a Las Palmas de Gran Canaria De todas formas te digo Que pronto ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Eh El que la inauguración Sí El local Pues yo creo que ya El como Sobre el 2 de julio Por ahí Bueno pronto Se va a inaugurar un local En Las Palmas de Gran Canaria En el Paseo Marítimo ¿Verdad? Eh Es en Las Palmas Y no sé Dónde es Bueno Nada Ya me informaré Es que lo están preparando todo Está al lado de la playa En la ciudad Pronto te informaremos Porque nosotros Que estamos encalcados De la publicidad No sabemos ni dónde es Pero bueno Va a ser un local Que es buenísimo Que es el hermano Alicia Que va a ser Una maravilla Eh Oye tenemos una pila de gente Aquí en Las Islas Canarias Que nos sigue Yolanda Corzo Saludos como siempre Saludos Yolanda Un abrazo grande para ti Dice Demir Ame Morales Saludos desde Suecia Oye Es que Tengo que decirlo Es que tenemos Seguidores internacionales Tenemos un programa internacional ¿Cuántos programas de televisión hay ¿Cuántos programas de televisión hay Que tú puedes decir No Vaya 41 De la gente De 41 ¿Cuánta gente lo ve Desde Suecia Desde Tenerife Desde no sé dónde Lo bueno que tiene internet Yo no quiero quitarte las ilusiones Pero todos los programas de YouTube Tienen gente de todo el mundo Yo estoy hablando de televisión Porque estoy haciendo una comparativa Entre la televisión Y el internet Es lo bueno que tiene el internet Lo lejos que llega Aquí mismo hay una persona de Suecia Una persona de Tenerife Una persona de Las Palmas No sé cuántas personas de los Estados Unidos David Tahuada nos saluda Saludos Te saludo David Un abrazo grande para ti Ana María Echezabal Hola Hola Ana María ¿Qué tal? ¿Cómo estás? William George Polé Saludos y muchas bendiciones Bendiciones para ti también Dunieski Eduardo Valdés Saludos de Miami Saludos hermano mío ¿Cómo estás? Mira ves Desde Miami también Saraís Simot Hola Saludos Alfonso Díaz Trillo Saludos desde Acoruña Más lugares todavía Acoruña Qué rico Lo bien que se comen Acoruña Abel Fajardo Saludos de todos A todos los del chat A la familia Pérez Esto parece una bobería Pero no lo es Nosotros el año pasado Estuvimos pasando las vacaciones Bueno En Cangas En Cangas No es en Acoruña Eso anda por Exactamente No sé si es Ponte Es que no me acuerdo No sé si es Ponte En Galicia Y espectacular el pueblo Tiene Por cierto Tiene el paso de peatones Más grande de España Y más extraño Y uno de los más inútiles Un paso de peatones De ancho así Que dobla Una cosa No tiene ningún sentido Tiene que tardar media mañana En pasar la calle Pero bueno A ver Abel Fajardo Nos dice Saludos a todos los del chat Saludos a la familia Pérez Esto parece una bobería Pero no es así Ya se lo había puesto Muchas gracias Rosa y Willy Sánchez Saludos mi hermano Bendiciones Saludos a ti también Y a Rosa Susel Villalón Saludos Bendiciones desde Berlín Otro lugar Desde donde nos ven Lourdes Aime ¿Cuántas fiestas Me he pegado yo en Berlín? Tú sabes Donde quiero ir Cuando vayamos a Berlín Al Museo de la Stasi Quiero ir al Museo de la Stasi Porque debe ser Súper interesante Sobre todo para un cubano Vale, vale Vamos para allá Porque yo cuando he ido a Berlín Lo que he tirado Es de los Pérez Sí, claro Por supuesto Estoy en la fiesta y en la pedera Pero yo quiero ir a A conocer Claro, claro A culturizarme Coño Dice Lourdes Aime Ricardo Suárez Hello Trabajando y mirándolos Toda la vez Bueno, ten cuidado No va a ser que te voten de trabajo Que ahí sí no tenemos seguro Para eso Bueno, no sé quién estaba por ahí Que no me quedé con el nombre Pero que estudia mientras nos ve O sea, eso tiene que ser Que no entiende nada O no entiende nada del programa Tiene que ser súper dotado O no entiende nada del programa O no entiende nada de las clases Algo te va a salir mal, ¿eh? Arnaldo Fajardo Calero Gracias Si vienen por Las Palmas Nos pondremos en contacto Muchas gracias, Arnaldo Seguro Avisamos con tiempo Pero creo que va a ser en agosto Alfonso Díaz Trillo En Pontevedra Saludos Alfonso Pontevedra también Ah, Pontevedra En esta cangas Sí Ay, qué rico comimos Qué buen pueblo Qué bonito todo Dios mío Y qué de todo David Taboada Saludos a todos A todo el que denuncie El régimen que nos desgobierna Desde hace más de 60 años Felicidades Muchas gracias Lourdes Ay, qué de todo el que denuncia Trabajo en casa Con la compu Ah, bueno Entonces no tiene problema Mira, déjame leer este María Rosa Rodríguez Rivero Dice Robert La escena de la que se avecina Inolvidable Cuando pasabas la aspiradora Con el traje de novia Sabía que ibas a decir eso Bueno, ahí María Fue cuando yo me enamoré de él Sabía que ibas a decir eso Bueno, eso es el segundo capítulo De la que se avecina El segundo y tercer capítulo De la que se avecina El segundo donde salgo yo Y me encanta Esa es una de las escenas Que más me gusta De la que se avecina Esa Y el último capítulo De la primera temporada Que Cris y yo Nos casamos Para que ella tenga los papeles Ese capítulo completo Me encanta Porque es uno también De los capítulos Donde más tenía yo Participación Bueno, me voy a YouTube Donde ya somos 258 personas La gente se ha despertado Se ha dado cuenta Que estamos aquí Pero solamente 147 likes Algo pasa Algo pasa señores Algo pasa Por favor Den likes Den likes Que es súper importante Me voy a YouTube En YouTube empiezo Con Daphne Domínguez Que fue la primera Oye, vamos a tener que poner Vamos a tener que hacer Como una especie de Mira que exótico Boris Loriga Saludos desde la carreta Ah no, carretera Pensé Ay Dios mío Desde la carretera Es que estoy obsesionada Con la carreta Ella está pensando Ella lleva meses Pensando en los tostones Rellenos con camarones De la carreta Ay, qué rico Yo espero que vayamos a Miami Y nos han quitado eso De la carta de la carreta Porque le da un infarto Oye, estoy en plan embarazada Mira que yo no tengo No me da por Obsesionarme por las cosas Pero ¿En cuándo? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Que no te da por obsesionarte? ¿Con qué? Solo cuando estoy embarazada Me obsesiono con cosas Y cuando no estás embarazada También si tú eres obsesiva compulsiva Si tienes un talk ahí complicado Una mujer que no puede Qué bonito Mira que bien me estás dejando No, pero si no es por nada Si eso no es malo Una mujer que por ejemplo No puede ver Los libros Uno así Y el otro así Que todo tiene que estar Toda la ropa del clóset Tiene que estar Mirando para un solo lugar Es decir Si por ejemplo Si los botones están para acá Ella tiene que tener Todos los botones para acá Que además tiene Un pechero por cada prenda Un pechero por cada prenda O sea, no vivo en Cuba, Robert No, pero si no Un problema de vivir en Cuba Un problema de ahorro De espacio De minimalismo Tú no veas a Boris Sancho Tú no Tú no Añame, por favor Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Voy a saludar Darne Domínguez Darne Domínguez Saludos Danilo Sierra Buenas tardes, familia Oye, se nota que no lo ves, ¿eh? Que lo del minimalismo Fue hace siglos Ahora está en plan despotricador Yo no lo veo Yo no lo veo Kinduman en sí Buenas, familia Saludos, hermano mío Saludos Un abrazo grande para ti Y después de lo que me enteré ayer Un abrazo más Más grande todavía Te queremos Te queremos muchísimo Te dimos una misión Cúmplela Y acuérdate Que no va a ser por gusto Ariane González Saludos a todos Lola Lolita Lola Saludos May de H Hola, familión Omar Marrero Buenas tardes Chatro y Alicia Aunque hoy me encuentre con suero Pues me encontraron deshidratado Aquí siempre fiel Como todos los días Patri Vida ¿Qué te pasó, Omar? ¿Quién? ¿Quién? Omar ¿Pero cómo que te encontraron deshidratado? ¿Cómo fue? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Omar? ¿Qué pasa? Cuenta ¿Estás bien? ¿Te podemos ayudar en algo? Margarita Bravo Hola, familia Hola, Margarita ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dave Pérez Sí se puede Patri Vida Gracias María Rodríguez Hola, ¿qué tal? ¿Está María Rodríguez? ¿Nuestra María Rodríguez? ¿O otra María Rodríguez? Es otra, es la segunda María Rodríguez Un saludo para María Rodríguez Y nuestra María Rodríguez No sé dónde anda por ahí Pero bueno, te mandamos un saludo también Donde quiera que estés Joenia Mallea Saludos desde Estocolmo, Suecia Acabamos de ganarle el partido de fútbol El partido de fútbol contra Polonia 3-2 Los suecos, ¿no? Los españoles también ganamos el partido de fútbol 2-0 O el primer partido que ganamos Y en realidad nos venía bien que ustedes perdieran Vaya, no sé si te entiende O no sé si es Suecia o Suiza La que venía bien que ustedes perdieran La verdad es que no lo sé Porque no me acuerdo Estoy un poco perdido en el fútbol No me da tiempo No me da tiempo a hacer nada, caballero Dave Pérez Llegó la otra Y estoy unido a ti por la libertad de Cuba Muchísimas gracias, Dave Un abrazo Ailen B Hola, hola por aquí Margarita Bravo Saludos Déjame mover un poquito esto Gaming with Espérate Uy, se me fue Espérate que se me fue Todo, todo Un poco se me va a echar completo Bueno Eh, a ver, a ver, a ver, a ver A ver Gaming with Fico Fico Oye, Dios mío Bueno, Gaming Tú sabes quién eres Gaming with Fico Mantis Saludos desde Orlando Aunque estoy estudiando No los dejo de ver nunca Para mí son los mejores Muchísimas gracias, Gaming Es el que te digo yo, Gaming Miren, entonces el que O no está O no estás pillando Bueno, pues se llama Gaming Lo de él es este Lo de él es lo que va a ser el Gaming Olvídate de eso Esos son profesiones Que nosotros ni entendemos Pero que funcionan Eh, Carla Hola, familia Pérez Un beso Saludos para todos Lindo día Muchas gracias Clara Hermida Aquí presente Milay Muchas gracias Macarita Bravo Con muchos corazones Macarita Macarita es tan buena Cuando vayamos a Miami Te tenemos que ir a ver Para que conozcas a Alicia Macarita Reynier González Buenas tardes Reynier González Los niños llenos de sarna Los bajitos están muriendo en calle No tienen nada que comer Ni tomar Ni un buche de café Díaz Canel Sin casa Eh, eh Harley Ya empezó mi programa favorito Y ya estoy aquí Muchas gracias Harley Eh, Reynier González Estoy hirviendo Los niños con sarna Los bajitos Están muriendo de hambre Y ni café pueden tomar Ya, Díaz Canel Sin casa Muchas gracias Eh, Reynier Dave Pérez Hola familia De Miami Warrior Que vuelta Yo, yo Daisy en serio O es el personaje Eh, a ver Daisy en serio O es el personaje Que habrá dicho Daisy Que me imagino que sea de mí O no sé Diony Priet Ortuño Saludos Hace un programa maravilloso Son únicos Una mezcla entre comedia Y realidad Siempre los veo Muchas gracias Marina Valdés Verdecia Saludos a todos Desde Michigan Saludos Dave Pérez Ahí estaremos Boris Loriga Saludos desde la carretera No desde la carretera Le film Desde el Yuma Miami Patry Vida Gracias Harley Alicia Te corto las alas De tu comentario Robert Te corto las alas De tu comentario Robert Yo ¿Qué le dije? No sé Ya se me olvidó Joel Fonbellida Hola Por cierto Ese es el secreto De un matrimonio De 15 años Que se nos olvida todo Todo a los dos segundos Joel Fonbellida Hola Manejando Camino A West Palm Beach Escuchándolos Gracias Muchas gracias Joel Oye Joel Tú estás manejando Un camión O algo de eso Porque hoy tengo Una Una publicidad Para la gente Que maneja camiones Y que mueve cargas Lomi Saludos a los Pérez Desde Euskadi Patry Vida Pablo Pablo Valdezpino Kentucky E Indiana Daría en Barrios Pablo Valdezpino Saludos desde Kentucky Ariel Campos Dice Que no me lee Robertico Buenas tardes Para Alicia Y para ti Un beso para las niñas Buenas tardes Ariel Un abrazo grande Todavía no te encuentro Pero bueno Aquí estoy Palzaco Hola ¿Cómo están? Estaba tratando de contactar Con ustedes por privado Para dar a conocer La nueva app Estoy puesto De Palzaco Palzaco Sí Pero pues Yo chequeé No he visto nada No sé No sé Palzaco Yo déjame ver Si me da El tiempo Te mando el link No te me vayas Te mando el link Y me entras Y hablamos un poquito de eso De Ignacio Jiménez Robert Que salió por cartucho Ah Sí, 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 sí Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Yo vi lo que dijo Ignacio Jiménez por cartucho Pero Pero Yo no Nada No digo nada Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Tiempo de verlo Pero espero que la entrevista Que le hayan hecho Sea de vacilón De risa Bueno Yo no sé Si él se dio cuenta Tomárselo en serio A ese personaje Yo no sé si él se dio cuenta Pero se estuvieron Se estuvieron burlando De todo el tiempo No sé Pero cuál es la actitud De Ignacio Estaban en serio La misma de siempre Ahí mirando para abajo Lo mismo de siempre Falta de atención Quiere Quiere regresar Quiere Quiere volver a conseguir Esa admiración Que le tenían Pero es imposible ya Exactamente Es que Es lo que él decía Él dice Dice Ignacio Que él El 4 de junio Lo del 4 de junio Él lo hizo a propósito Fíjate Es como la quinta versión Que da de lo del 4 de junio Que él lo hizo a propósito Porque se había dado cuenta Que tenía mucha gente A su favor Demasiada gente Tenía una aceptación Absoluta Y entonces Dijo Con lo difícil Que son los cubanos Que todos me acepten Eso no tiene sentido Los voy a decepcionar un poquito Para ver cuál se va Y cuál se queda Qué buena estrategia ¿No? Para subir el canal Oye Por cierto El 8 de agosto Voy a tumbar La dictadura de Cuba De verdad Sí, sí Los papeles El 8 de agosto ¿Vale? Así que vayan El 9 El 8 de agosto Vamos a probar Que Alicia No es 150 documentos oficiales Voy a entregar No es Alicia Alicia no es Alicia Alicia es una gente Que en realidad es un hombre De la seguridad del estado Yo no soy Un hombre hombre Yo no soy Roberto Yo soy una mujer Era lo que ustedes Siempre han sabido Nos vemos Nos vemos No Vamos a empezar el programa Señores del light Por favor Somos 356 personas conectadas 214 light Hay un déficit Ahí inmenso Después la gente se cree Que yo estoy comprando light No, no Yo no compro light Porque no puedo Porque mi mujer no me da dinero Ni para comprar Menos mal que yo no fumo Porque no me da dinero Ni para comprar el cigarro Así que imagínate tú Para comprar light Ay, pero que víctima eres Que víctima ¿Es verdad o no es verdad? Es mentira Pero bueno No vamos a discutir eso Vale, vale, vale Mi mujer me da la tarjeta de crédito Nada más Que para que yo saca Sacar el dinero Y que venga con el comprobante De que el dinero que saqué Es el que le voy a dar Es verdad Eso Eso se llama Robert Eso es contrastar informaciones Yo Yo te digo Saca 50 euros Y el papel es solo para contrastar La información De que lo que sacaste Soy 50 En ningún momento Desconfío en mi marido Mira Yo voy a comprar leche Yo voy a comprar leche Y vos compras leche Para nada ¿En serio? No, no, no Con nosotros no Yo hablé con él hoy por la mañana Ni para nada No anda ardido ni nada Eso es Bueno, yo Y jodera y mierda Que está metiendo Kikutis De nosotros Con Ernesto Morales Porque Pero Robert Eso no me lo has contado Es que hoy hemos estado separados Se nota No hemos hablado Es que Ernesto Pero cuéntase chisme No Igual ahorita lo cojo Eso es cogerlo ahí un momentico Y se los pongo ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Kikutis Nada Mierda, mierda Metiendo, metiendo el dedo Para que Fíjate que le iba Le comenté Le hice todo un comentario Pero dije No, no Lo reto hoy No lo voy a comentar ¿Para qué? Si cuando yo le comento Es cuando la gente lo ve No, no, no Que se quede ahí Perdiendo el tiempo Yacer Sánchez dice Robert Salúdame a mi esposa Que es fan tuya Se llama Janet Almeida Janet Almeida Te mando muchísimos saludos Por medio de tu esposo Yacer Sánchez Me dijiste, ¿no? Yacer Sánchez Te mando un beso grande Janet ¿Alicia? Sí, sí, perdón Janet Almeida Hola, ¿qué tal? Alicia, ¿cómo tal? No, estaba leyendo al pal saco Pero ya lo leíste, ¿no? Dice, sí Robert, Alicia es OCD como yo OCD es Obsesivo a compulsivo Yo lo sé Por TOC Que es Trastorno obsesivo compulsivo Eso sí se No sé Diagnosticado Ah, bueno, OCD debe ser en inglés Sí, sí es lo mismo Alberto el Militar Roberto, por lo visto Usted sigue burlándose Del señor Ignacio Jiménez Alberto Mira, brother Escribe con mayúsculas Si no, no eres tú En primer lugar En segundo lugar Yo no me burlo Del señor Ignacio Jiménez El señor Ignacio Jiménez Es una burla En sí mismo Que se burla Él se burla todos los días De sí mismo Un tipo que dice Un día una cosa Otro día otra cosa Otro día otra cosa Otro día otra cosa Otro día otra cosa No es señor Es un viejo mentiroso Punto Se acabó Pero bueno Yo sí me burlo de él La verdad Probablemente Es que es pa' burlarse Señores, nos ama Ernesto Prieto Saludos Soy de la generación Que aún se emociona Con Habana Blues Muchísimas gracias Pero hay otra generación Que no se emociona Con Habana Blues Yo creo que cubanos Desde que yo conozco No he conocido uno Que no se ha emocionado Con Habana Blues Dice M Cruz Gracias Son únicos aquí Desde Canadá Muchas gracias M Cruz También mira M Cruz Si te haces Miembro del canal Tu nombre sale En otro color Y yo lo veo más fácil Es pa' eso Pa' que YouTube Lo inventa Así que Hazte miembro del canal Y te podemos ver Fernando Caro Saludos a F Saludos de Miami El Guaso Reyes Alisa Salúdame Que soy fan tuya ¿Quién? El Guaso Reyes Bueno Guaso Reyes Saludos Y niño Alisa Tiene fan Tiene todo Tú verás No me acostumbro Pero me puedo Yo me puedo acostumbrar Tú verás Que yo me voy a bajar En el aeropuerto De Miami Y le van a empezar A pedir autógrafo A Alicia En vez de a mí Y ahí es donde yo Me empiezo a poner eso Porque eso sí Yo no lo soporto Estar compartiendo El protagonismo No me gusta nada María Sánchez Alicia y Robert Les doy like Todos los días Y nunca me mencionan Son muy buenos los dos Mira María Te acabamos de mencionar Muchísimas gracias María Por todos tus likes Se ve Yo lo veo Cuando tú das like Veo que sale María Sánchez Acaba de dar like Pero siempre se me olvida Decírtelo en el momento Muchísimas gracias María Un abrazo grande para ti Carla Oye cuando vengan Me tienen que conocer a mí Les voy a tener Unas jevitas Unas javitas De guayabas maduritas Y un cupón De la caseta para Alicia Muchas gracias Carla Guayabas Las guayabas a mí me encantan Y los mangos Mis hijas están locos A ver si alguien Tiene una más de mango En Miami Que todavía No haya dado los mangos Por favor Cuárdeme un manguito Para mis hijas Que están desesperadas Por ir a Miami A comerse En un mango de Miami Porque lo probaron Y aquí los mangos No están igual Bueno No en realidad Sí Es lo único que no Los mangos están buenos Aquí Los que son carísimos Los que son de aquí De Canarias Sí Pero los que te venden En la mayoría de los lugares Que son de la India Que vienen congelados Y no sé qué Yo todo lo que compro aquí Es de la huerta Del pueblo de al lado Vale Ok Carlos Domínguez Alicia y Robert En este programa Me funciona como terapia matrimonial Me hace sentir Que no soy la única víctima Lo veo Y me veo reflejado Gracias mi hermano Muchas gracias No eres único Pero lo más lindo Hay una pila de gente igual Unas pilas de gente Y de hecho Diría que hay más gente Como tú y como yo Que de la otra De la otra Dios mío Después falta un día Después falta un día El programa Y está todo el rato Echándome de menos Es que Sí, pero si una cosa No tiene que ver con la otra Los cubanos no se van De la dictadura Cruzan la Cruzan la cepa No sé qué Y al año y un día Van de nuevo Es así Se llama síndrome de Estocomo Dice Eduardo Abascal Jevita Te traicionó El subconsciente No, viejo No, no Me traicioné El subconsciente Para nada Si yo sabía Que había dicho Jevita Lo que pasa Que quería hacer el chiste Sí, claro Que sí, que sí Que sí La boca vieja Anda Noela Abascal Yo tengo mangos Pero ya se están acabando Que vengan pronto Bueno, me quedan como 15 días Aguantame uno de congelador Por lo menos Bueno, ya Vamos a empezar Vamos a empezar el programa de hoy Y hoy antes que nada Tengo un super chat aquí ¿Un super chat de quién? Un super chat ¿De Carla? Lo acabo de leer Ah, lo acabas de leer Sí Oye, cuando vengan Me tienen que conocer a mí Les voy a tener unas avitas Guayabas maduritas Y un cupón de la carneta para la lista Como lo has dicho Super chat Y el de Reynier González Lo... Todos los super chat Antes que ese lo leí Vale Y es antes que ese sí La campanita, sí A ver A mí ni me sale Así que sí Que lo debo haber leído ¿Empezamos? Empezamos Leynier Amado Saludos Robert Alicia Saludos, saludos, saludos Lo último que está sonando Flow Alicia Dile a Ulises Que salude Que salude A Junier De Kentucky De Kentucky O es que tengo que llamarlo Para que me salude Saludos Yo debo de confesar Que uno de mis sueños Que igual se cumplen En este viaje Es ver a Toirak Y a Roberto juntos Es algo como muy erótico ¿Pero cómo se te va a cumplir En este viaje? Porque estoy de Ulises Toirak En Cuba Y yo no Ah, ese no es de Miami No, hombre, no Ay, qué perdida estoy Dios Bueno, vamos a poner un momentico Denle una visa Para que vaya Que sé yo De estas culturales Dice Harley Se nos siguen uniendo más Al club de los casados Claro que sí, hermano Y ahí Hay más Antes Pasaba por aquí Que no me acuerdo Cómo se llamaba El camionero Karel Y Karel Los cuentos que hacía Karel De su esposa Eran más Somos muchos Karel no fue El que tuvo al niño Y desapareció Exactamente Tuvo la niña Y desapareció Tuvo un bebé Y desapareció Es que es eso, señores O sea Cuando uno tiene hijos Es así Bueno Nosotros estamos aquí En este programa Tres horas, ¿verdad? Pero el resto Estamos absorbidos Por los niños Bueno Vamos a empezar Y antes de empezar Antes de hacer memes Y antes de hacer chistes Y antes de hacer todo Quiero enseñarles Un pedacito De lo que fue La manifestación Esta mañana Frente A la sede Al frente A la sede De las Naciones Unidas En Nueva York Vamos a verlo Y regresamos ya Buenos días Es miércoles 23 de junio Son casi las 10 de la mañana Ahora en la que convocamos A nuestros colegas Cubanos Cubanas Y de cualquier parte Del mundo A que expresen acá Frente a la organización De las Naciones Unidas Su solidaridad Con los presos Políticos cubanos Y también Nuestra Nuestra queja Y también Nuestra manera De prestar Por el orden De cosas En general Impuesto en Cuba Por un régimen Político Tan ineficiente Como ilegítimo La manera En la que estamos Ahora aquí Sentados Nosotros En la que estamos Proyectando Hacia la ciudad De Nueva York No es ni gratuita Ni exagerada Esta es la representación Fiel De cómo se vive En Cuba Los cubanos De muchas maneras Viven atados De manos Y viven Con una especie De arrote En el cuello Y viven sometidos Por un régimen Y por un sistema Político Que no respeta Las libertades civiles Ni libertades individuales Y nuestro deber Donde quiera que estemos Es construir ese país Para todos Y este gesto de hoy Forma parte De esa construcción Y forma parte De esa memoria Que hay que hacer Día a día Y que no podemos Dejarle A otras generaciones Nos toca a nosotros Y nos toca hoy Libertad para los presos Políticos cubanos Bueno pues Eso fue Fue más Hubo más Hubo mucha gente Fueron La verdad Es que fue Bastante concurrida Estuvo Luis Santisteban Por ahí Estuvo Enrique De Risco Nos mandaron fotos Ahora No las puedo poner No las puedo poner Todas Pero Hubo Hubo Bastante participación Así que Les mando Un abrazo Les mando Mi apoyo A todos Los que estuvieron Esta mañana Frente A la La sede De las Naciones Unidas En Nueva York Denunciando La situación De los presos Políticos Dice El 28 de junio Nos veremos Las caras Roberto No Mira estoy hasta aquí De fechas Así que guárdate La fecha Y métetela Donde tú quieras Mi niño Porque no voy a esperar más Y por otro lado Dice que nosotros Estamos haciendo el programa Bajo los efectos del alcohol Prejugando otra vez Porque aquí Ninguno de los dos bebe La verdad No Yo no bebo Yo alcohol no tomo Así que Voy a empezar el programa Y voy a empezar Con la super sección Esa sección Que cuando triunfe Gimnasio Jiménez Va a querer Hacer la suya También Y va a querer Decir que Él se la tumbó Al capitalismo Pero esa sección La inventé yo Por eso todos La quieren Y se llama Memeo ¡Vamos! ¡Vamos! Memeo de la risa Esa sección tan popular Entre todos ustedes Que creo que es lo que más les gusta del programa Porque después de la sección la gente como se va Se pone a hablar, a hablar mierda de cualquier cosa Esta sección todo el mundo le hace caso Y empiezo con este meme que es espectacular Y dice así Cancún me espera Y me seguiré esperando porque no tengo dinero Esas son las vacaciones Las vacaciones del pobre Esto también tiene que ver con Más o menos con Que no tiene dinero y lo espera Cancún Bueno pues entonces se hunde en un bache de La Habana Cuando te hundes en un bache de La Habana Eso me parece la esquina de mi casa En Cuba Yo el recuerdo más claro que tengo De La Habana es el El bache ese que había en tu casa El charco porque eso no era un bache Eso era un charco, eso era una piscina Mira tengo un superchat aquí de Harley Que me parece súper interesante Un reto para todos ustedes Y dice así Robert si se hacen miembro 20 Si se hacen miembros 20 personas Hoy te pongo algo rojo Algo rojo son 50, 100, 500 Entre 50 y 500 Esas cosas Es decir los superchat rojos Se empiezan a poner rojos A partir de los 50 dólares Esto es un challenge for everybody Bring it Ok caballero Ya lo vieron Harley dice que Si quieren que ponga un superchat rojo Que haya 20 miembros Hasta ahora no ha habido ninguno Harley Yo lo voy a ir contando Mira superchat de Abel Torres Dice buenas tardes Familias Pérez Y hermanos del chat Buenas tardes Buenas tardes Abel Un abrazo grande para ti Bueno voy a seguir con Mi sección de los memes Lo que les decía es El bache Nos quedamos con el Con el ¿Qué? ¿De qué te decía? Nada Lester Crespo Que me hace mucha gracia Dice Qué frescura esa De decir que ustedes Están tomando Si fuera fumado Hoy domingo Pues ok Exactamente Pero oye Día entre semana Y con alcohol ¿Qué es eso? Caballero Bueno el único recuerdo Que tiene Alicia de Cuba O el recuerdo más vívido Que tiene Alicia de Cuba Es el bache De la esquina de mi casa Me llegó Me tocó al corazón Cuando Y eso que cuando Alicia fue Ya hacía Tres años Que yo no estaba en Cuba El bache seguía igual Y lo más lindo es Que antes de que vinieran Mis últimos Y más familia A los Estados Unidos Yo les pregunté Caballero Por favor Antes de venir Pasen por ahí por la esquina Y díganme Si el bache sigue igual O que si lo arreglaron Seguí igual caballero Yo llevo 16 años Fuera de Cuba Y el bache está igual Y ya cuando yo era chiquito Ese bache estaba ahí Así que imagínate tú Esas son las cosas Que no cambian Hay algo que nos ponemos Podemos estar seguros En Cuba Que un bache Una vez hecho Jamás Será tapado Claro Formará ya parte De lo que es El panorama ¿No? De tu De la pintura De tu De tu barrio Exactamente Otra cosa que también Me impactó Fue todas esas Esas escaleras Porque vivías como en un cuarto Un quinto Y no había ascensor Terceros Pero escaleras grandes Entonces Entre la humedad Y esas escaleras Que se me hacían enormes Me costaba un montón Le gustó Le gustó Cuba Bueno vamos a Este me encanta Este meme me encanta Es un meme un poco intelectual Pero a mi me encanta Dice Soledad Es mandarle fotografías A los del tiempo Esa gente que te manda Esas fotos que te ponen Al final De los del tiempo Y te dicen Bueno Fulanito Nos mandó Este amanecer Desde La Coruña Y Menganito Nos mandó Esta tormenta De arena Desde Cabo Verde Y esa Oye Hay que De verdad Hay que estar Solo para Mandarle fotos A los del tiempo Para ponerte Hacer una foto Para mandársela Al del tiempo Y además Ver el tiempo Para ver si sale tu foto Eso es peor todavía A ver que tenemos Por aquí Ah ya Ustedes se acuerdan De La orquesta de azúcar A estas muchachas Ya las hemos tenido Por aquí antes Pero ahora fue que Me di cuenta De que De que Ellas los que hacían Era eso Se acuerdan De la orquesta azúcar En Cuba La orquesta azúcar femenina Que era una pila De muchachas Bonitas Que cantaban bien Que tocaban bien Los instrumentos Y cantaban Y bailaban Y no se que Bueno pues les traigo La versión de azúcar Gay Latinoamericana Ya las hemos tenido aquí Pero hoy las tenemos Con este exitazo Que de verdad En cuanto lo vean Ustedes van a decir Por favor Traelas de nuevo Traelas de nuevo Una entrevista Una cosa Bueno Me comprometo A tratar de hacerles Una entrevista Vamos a ver Azúcar Gay Latinoamericano La entrevista Que de verdad Es O recorde Que el día En que me decían Nunca te enamores De esa mujer Porque este amor Es malo Y tan ingrato Oiga Fue buen amigo Debe creer Yo me marché Con ella Y no hice caso Y lleno de noche Bella Ella se fue Me quedé solitario Sin tener donde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado Porque Me ha dejado Porque Porque Ella se fue Mil gracias A todos los conectados Mucho Oye Y esta gente Hacen live en vivo No te creas Que esto es Esto es un concierto En vivo Esto es como El concierto de la diosa O sea Una cosa así Yo no Me acabo De enterar Que son hombres Yo pensé Que eran mujeres Bueno no son hombres Son Trans Transbésicos Como mínimo Acuérdate Ahora no se puede decir De esas cosas Es decir Son No pero yo pensé Que eran mujeres Y me dicen No no Que son hombres Y lo estoy viendo Y digo Bueno pues No sé Yo las veo femeninas Tenemos nuestro primer Miembro Tenemos uno ya Nos faltan 19 M Cruz Ha hecho miembro De nuestro canal M Te recuerdo Que los domingos A la una de la tarde Hora de Canarias Seis de la No Una de la tarde Hora de Miami Seis de la tarde Hora de Canarias Siete de la noche Hora de Madrid Hacemos un live Solo para miembros Donde Alicia y yo Nos las pasamos Súper bien Y los miembros Se la pasan mejor Y nos reímos Y gozamos Y hablamos de pizza Y hablamos de sexo Y hablamos de cannabis Y hablamos de juguetes Y hablamos de Las veces que nos fajamos De por qué nos fajamos Ay por cierto caballero Ahora sigo con los memes Por cierto Si ustedes ven anoche Bueno ustedes saben que Ayer Antier El lunes Como todos los lunes Alicia hizo ejercicio Como todos los lunes No pero esta vez Me apunté Y me apunté A unas clases De funcional Y fui ahí Con mi entrenador Y me metí una caña Que a los 40 minutos Me mareé señores Y tuve ganas de vomitar Bueno El caso es que Eso fue el lunes Ayer era martes El día de las agujetas Y bueno Y ustedes No sé si ustedes Se dieron cuenta Que aparte de los problemas Técnicos que hubo ayer Y todo Alicia estaba como medio Apagadita Medio Es que no No estaba Alicia no estaba Lo que había ahí Era un cascarón Imagínense ustedes Que después Nosotros terminamos Ella se acuesta ahí En el sofá Se pone a ver la televisión Yo me pongo ahí Le aprieto los pies Esas cosas que hacemos nosotros Y No podía moverme Era como un bloque Me tiraba al suelo así Me levantaba El mando Y no podía mover la mano Para coger el mando Lo tenía al lado así Y en un momento Se quiso parar Si ustedes ven Aquello caballero Lo voy a A escenificar No sé si se A ver A ver si esto lo puedo Bajar Si ustedes ven Alicia así Para poderse Total Total Súper ridículo Para Para poderse Parar La verdad Yo me he reído Yo me he reído Y le dije Todo esto lo voy a contar Mañana Para que lo sepas Y me dice Pero donde Donde Lo voy a contar Lo voy a contar Si no me importa Lo que no entiendo O sea Yo no Voy a tener que elegir Entre tener un cuerpo Espectacular O tener las neuronas Preparadas para el programa Pero las dos cosas Es imposible Roberto Es imposible Elige Cuerpazo O participación O participación En el programa Yo prefiero Participación En el programa Te lo digo Así en serio A mí No se te escucha El micrófono A ver Hola Vale ¿Prefieres que participe? Ah bueno Yo prefiero Hola Hola Ahora sí Yo sí Yo prefiero que participe Yo prefiero que participe El programa Porque si no Dice Reyniel González Que es un superchat Deja que la mujer mía Se entere que estoy cogiendo El dinero de la boda Para los superchats Patria y vida Deja que la mujer tuya Se entere que está cogiendo El dinero No va a haber boda Te voy a dar un truco Yo me gasté en mi boda Y esto es verídico 150 euros Que al cambio Son 200 dólares Cásate en campillo de rana Que baratísimo Tenemos aquí Otro superchat Pienso Espérate un momentito Harley dice Qué suerte En las ciberclarias Alicia no me da Mi llave Dice Rolo Domínguez Robert Te mandé un video Por whatsapp Está super Ah ok Rolo pues Lo busco Y lo veo Voy a seguir Voy a seguir Este me encanta Voy a hacer dos o tres Muy españoles Muy españoles Pero muy gracioso Llega Un tipo en la cafetería Que dice al camarero Quiero Quiero un brownie Un muffin Y un cupcake Machando un bizcocho Y dos magdalenas Para gilipollas Jejeje Y es que los españoles No entienden Esas cosas Qué cojones Qué es lo que tú quieres Un bizcocho Y dos magdalenas No jodas más Que brownie y muffin Y no te cojones Déjame leer un mensajito Harley dice Alicia me tiene abandonado En el whatsapp Y digo Alicia Porque sé que eres tú La que me responde La gran mayoría De los mensajes Roberto a veces Está también con el teléfono Porque es el teléfono De la empresa Pero la gran mayoría Del tiempo estoy yo Es verdad Que está un poco abandonado No puedo contestar A todo el mundo Los leo Pero no me da tiempo Tengo unos días De estar yendo al hospital Todo el rato Con mi madre Estamos de pruebas Estamos haciendo cosas Y está un poco abandonado Pero enseguida ya Mañana es la última consulta De la semana Y ya me pongo Y las contesto Como debe de ser De verdad Bueno señores Estábamos hablando De los españoles Estábamos hablando De los españoles Y el inglés Y Españoles inglés Eso no existe Bueno Por eso mismo Estábamos hablando De eso Y de la relación De los españoles Con el inglés Y me viene Como anillo al dedo Este meme Que dice Ingleses creando palabras Breakfast and lunch Brunch Españoles creando palabras Merienda más cena Merienda cena Merienda menos cena No Merienda cena Y es que así Es que así Hay que tratar El segundo miembro Somos dos Mary Smith Te damos la bienvenida Mary Los domingos A la una de la tarde Hora de Miami Seis de la tarde Hora de Canarias A siete de la noche Hora de Madrid Hacemos un live Solo para miembros Donde nos lo pasamos Súper bien Estamos a dieciocho Nos quedan Diecisiete personas Para que nos pongas Un superchat De los rojos Chacho Es que cometes El error De poner una fecha A un cubano Tú no le puedes decir Venga Hago esto Si me hacen lo otro Porque al final Todo el mundo Se tira a la piscina Claro Se hacen veinte miembros Ahora mismo Porque Nada más que para veinte Poner un chat Fíjate que la primera vez Que Bueno la primera no Porque fue May de H May de H La que dio un discurso Muy bonito Llegamos a mil Pero ya luego Nunca más Llegamos a los mil likes Fue el día Que dije Oye De verdad Que Roberto dijo Si llegamos a mil Follado Oye En cinco minutos Teníamos a mil personas Dando like Y venga Venga Colaborando Con la causa Por cierto Eso ha subido Ese límite Ha subido Tiene que ser mil doscientos Si no No hay nada O sea Voy para cuarenta Cuatro años En dos semanas Necesito un margen Bueno Vamos para allá Y esto Este meme Tiene que ver Con la igualdad Con la Con tratar a todos Por igual Con vaya Casi que el socialismo Místico Y dice así Hay que tratar A todo el mundo De la misma forma Sin importar Su edad Sexo Raza O religión A mi Sin ir más lejos Me da igual Quien venga a hablarme Siempre pienso Ay que Que gilipollas Este ahora Eso es muy mío Eso es muy mío Yo siempre estoy pensando Ay que Pero bueno Después me doy cuenta De que no Que ustedes siempre Tienen muy buenas intenciones Los expedicionarios Del Mariel Han aportado más A la economía cubana Que los de Kramma Esto es una verdad Como un Templo caballero Nunca Tan pocas personas Hicieron tanto daño A la economía De un país Dice Harley Uff Otro miembro Voy a ser como Ignacio Cuando llegamos al 19 Me retiro Y digo que solo era Para ver quién era De los de canal Realmente Nah Harley Aquí está Eso está dicho Ya me ha dicho A través de Superchat Olvídate eso Eso no se borra ahí Nunca A ver Oye caballero Den like Somos 400 Somos 740 732 personas Y 420 like Coño Den like Den like Vamos para allá Caballero Yo pensaba que esto No iba a pasar Pero Ha pasado De los productores De La limonada Es la base de todo Si sembramos una piña Por sederista Tendríamos 28.000 piñas Ahora nos llega La guanábana En maceta Es posible Dice Gerardo Hernández Nordelo Si se puede Guanábana En maceta Y lo saca con fotos Y todo Miren que bonito Gerardo Con su Con su guanábana En una maceta Pero Gerardo Tú Esa es tu casa O tú estás en el jardín botánico Nacional Porque mira que hay Que hay mata Ahí Y todo bien Yo nunca he visto así Que haya Esas posibilidades Que tengan los cubanos Además ¿Cuál es la diferencia Entre sembrar una guanábana En una maceta O sembrarla En un En un Piso En tierra Normal ¿Cuál es el objetivo? Tener una guanábana En un balcón En el balcón de una casa Pero tú eres mongo ¿O qué te pasa? Mi hermano Búscate la vida No No mandes más a la gente A sembrar guanábana Piña Limón Limonada Cucurucho Marín Carne La gente lo que quiere es carne No guanábana La guanábana era algo Que Fidel lo puso ahí No O sea Era la guanábana No Era la moringa Oye la moringa Está de moda Aquí en Europa En todos lados La moringa es muy buena Madre mía Él era loco Pero en eso La moringa es buena Lo que pasa es que La moringa es buena Combinada con carne Claro Con pescado Con mariscos Con arroz Con frijoles Con comida en general Y como Complemento Pero Fidel quería que nosotros Comiéramos moringa Y usáramos lo otro Como complemento Es donde he sentido La base Moringa es la base de todo ¿No? Por aquel entonces Tenemos otro miembro Ay Dios mío Harley Tenemos otro miembro Harley Vamos por diecisiete Bueno por diecisiete Nos faltan diecisiete Alfredo Carvajal Te damos la bienvenida Muchísimas gracias Alfredo El domingo Una de la tarde Si estás en Miami Si estás en Canarias Siete de la noche Si estás en Madrid Seis de la tarde A dieciséis miembros Para que Harley Tenga bronca con la señora Exactamente Para que Heather Te deje Harley Bueno Vamos a seguir con los Con los memes Y parece que Como ya les pronostiqué ayer Raúl Torres Les dije que en cualquier momento Venía Raúl Torres Con la canción de Abdala O la otra Que no me acuerdo Como se llama ¿Cómo se llama la otra? Soberana Pero no Parece que ha tenido problemas Con el grupo No sé Porque está pidiendo gente Que lo acompañe A cantar Desbloqueame Y Patria o Muerte Por la Vida Y aquí está Raúl Torres Fénix Está con Elvita Torres Que es la mujer Que es Viochoa Y 24 personas más Que no sé quiénes son Y dice Yo solo pregunto Si alguien quiere cantar conmigo Desbloqueame Y Patria o Muerte Por la Vida ¿Qué pasa Raúl? ¿Y el grupo? ¿El grupo con el que Grabaste ese número? La cantidad de gente La niña Que ¿Qué pasa? Que ya no te quieren ver Ni en pintura Se divorciaron de ti No quieren cantar la canción ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? O está buscando más gente Para embarcar Fíjate que nadie le contestó Ahí De los 24 que etiquetó No contestó nadie Nadie de nadie Había una pila de gente Que decía Yo la canto Pero yo es que desafino No, yo Yo la cantaría Pero no puedo Porque ese día tengo Catarro Pero si no sé No sé qué día he dicho Bueno, no importa Pero voy a tener catarro Lo sé Es así Ese tipo de cosas Nadie quiere cantar Con Raulito Torres Y voy para ti Este lo saqué De un grupo Que se llama Venta de MLC Y divisa O venta de dólar en Cuba O cambio de dólar en Cuba O una cosa así Y dice así ¡Alto! No disparen Soy retrasado mental ¡Demuéstralo! Yo entré al grupo Buscando dólares A 24 pesos Indiscutiblemente Usted es mongo, señor Siga su camino Eso no existe Y hace unos días Les puse Un meme De este señor Que lo voy a poner ahora Que se llama David Cadena Si no me equivoco Que hablaba de Que no se podía dejar A los directivos En reuniones Solo Porque se les ocurren Ideas geniales En aquel momento Era que querían ponerla Inventar la guagua De nuevo Pero ya está inventada Bueno En este momento En esta Es mejor todavía Vamos a verlo Y es real además Bueno, para que da estupendo ¿No? Ya solo nos faltaría el hashtag ¿No? Para estas cosas Al Twitter Y eso ¿No? A ver Como el Congreso Es de AstraZeneca Pues podemos poner As de AstraZeneca Y co de Congreso ¿No? Uy, la hora de comer Venga Pone eso mismo Lo que queráis vosotros ¿Vale? Y mandáis las promos Y los emails Bueno, para que da estupendo ¿No? Ya solo nos faltaría Es que, oye Si tú dejas a un grupo Ejecutivo solo A que se solucionen A que solucionen las cosas Es una mierda Es un desastre Bueno, ustedes saben Que hay una planta Que se llama lavanda Que se cultiva Que da muy buen olor Que se usa para hacer perfumes Jabones Esencias Ese tipo de cosas Pero bueno Cada cual Cultiva Lavanda Como quiera Depende del país Hay lugares Donde el cultivo de lavanda Por ejemplo Vaya Le pongo un ejemplo Cultivo de lavanda En Europa Es esta parte de aquí Todo moradito Todo lo más bonito Y el cultivo de lavanda En México Es esto que está aquí Jejeje La diferencia es pequeña Pero importante Es una letra Lavanda Y a ver Ah Este chat Que les traigo a continuación Es para que reflexionen Porque les estamos dando A los niños Todo Tenemos una generación Que lo tiene todo Muy joven Muy joven Muy joven Que con 8 años Ya han pasado Por todas las experiencias Por todos los parques De diversión Por todas las cosas Entonces Son gente que Tienen sus expectativas Llenas Desde muy joven Y entonces Cuando tienen 20 años Les pasan estas cosas Mira Este es un niño Que ya con 5 años Ya él había ido A todos los parques De diversión del mundo Mira lo que le pasa Ahora al pobre muchacho Sabes que comprendo ese sentimiento Esa era mi cara Y la cara de mis hermanos Cuando llegaba el día De los reyes magos Nosotros hacíamos una lista Y no teníamos No teníamos límite La verdad Es decir Podíamos pedir Lo que nos diera la gana 20, 30 regalos Y nos los traían Todos Claro Al final no cogías ilusión Con nada Yo esa cara La he tenido Tío La he tenido Todos los años Esa cara Abriendo los regalos Y yo Y yo La primera vez que vi El video ese Por poco lloro Un video de navidad Un video casero de navidad Donde están los hermanos Acabados de espectar Y todo Y el hermano Se pone bravo Con una montaña De huevos Una montaña de huevos De más grande que él Se pone bravo Porque no estaba El no sé qué El no sé cuánto Que él había pedido Un A ver Un máster del universo Me acuerdo Un máster del universo Yo daba la vida Por tener un máster Of the universe De cualquiera Que fuera Dice Harley Bring it Espera, espera, espera Super chat Dice Harley Bring it Que no hay miedo Lo que hay es money Lo que no hay es money Mira Mi gente Al menos de que GD Se duve más Ya le di la melatonina Pero dale doble De melatonina Mira Y Hansel Núñez Se ha hecho miembro De nuestro canal Muchísimas gracias Hansel So Los domingos Igual Una de la tarde De hora de Miami Seis de la tarde De hora de Canaria De Madrid No, de Canaria Siete de la noche De hora de Madrid Hacemos un live Solo para miembros Donde ya Estás invitado Y además Este domingo Sorteamos cien dólares Entre los participantes Del chat ¿Y por qué faltamos? La semana pasada Prometí Y prometo Que este domingo Va a haber un sorteo De un carro nuevo Del año Yo soy una mujer De palabra Faltamos por nuestro aniversario Y le dije a Roberto Roberto Hay que darle algo especial A esta gente Y vamos a sortear Un carro nuevo Del año Señores Así que nada Cero centímetros Harley Solo te digo una cosa Quedan quince personas Que se hagan miembros Para que nos pongas El superchat Dale doble de melatonina A tu esposa Quedan dieciséis Tenemos cuatro Claro Cuatro Ella es colaboradora Sin saberlo Ella no lo sabe Ella es colaboradora De nuestro canal Nosotros no le pagamos Pero le compramos camisetas Que no llegan Pero también La queremos Así que nada No se puede poner bravo Con nosotros Y vengo Y a Analogía de Lola Le preguntaron ¿Cómo mantenerse joven? Y dice ella Esa gente que llega Y te dicen Ay pero que bella estás Y tú como que Gracias Y autosegido Te dicen Dame el recete Para con ese da Mantenerme tan joven Pues ser joven Hijo de puta Que lo que tengo Son treinta años No me piropé Gracias Esa gente que llega Y te dice Pero no entendí No entendí Ella dice Esa gente que viene Y te dice Ay que bien Que bien luce Y tú dices Ay gracias ¿Cómo tú haces Para lucir tan bien A la edad esa que tienes? Y dice Para lucir tan joven A la edad que tienes Y dices Ser joven Y puta que nada más Que tengo treinta años No me piropé Es tanto gracias Es buenísimo Mi analogía de Lola Me encanta Y esto Es una reflexión Para Los hombres Es más que una reflexión Es un consejo De vida Además Un consejo Súper importante Cuando una mujer No tiene la razón Lo más recomendable Es dársela Si quiere seguir siendo Si quiere seguir estando Vivo Vaya Eso lo digo Y lo digo Por experiencia Propia Y esto es parte De una noticia Que voy a poner Después Pero me sirve También como meme Y es que Antes Antes Fue el rey Del queso Y ahora Le tocó Ir a prisión Al rey Del tomate Estamos esperando Que cojan Al rey Del harina Y vamos a montar Una pizzería En la cárcel Que es una maravilla Queso Tomate Y pizza Y ya Y crees Tomate Y harina Hacemos unas pizzas Que son Una maravilla Y vamos a poner Una pequeña O mediana Empresa Esto que cosa es No Esto no va aquí Y ahora si El meme Motivador Del día El meme Motivador Del día De hoy Viene con presentación Y Pongo la presentación Y se los leo El meme Motivador Del día De hoy Ponme música De meme Motivador Ahí A mi favor Y voy para allá Debido a que La velocidad De la luz Es varias veces Mayor A la del sonido Algunas personas Pueden parecernos Brillantes Antes de escuchar Las tonterías Que dicen Ahí lo dejo Y es que así Señores Es que así Hasta que Por eso es mejor Por eso es mejor Quedarse callado Y seguir pareciendo Inteligente Antes que hablar Y demostrar Que eres un imbécil Y tener un noviazgo Largo Antes de casarte Para que no te engañen Para que no te pase Como a mí Para que no te pase Como a mí Y ya El último El último Este me encanta Este de hecho Iba a ser el meme Motivador Del día de hoy Pero lo cambié Por el otro Pero este es un meme Que podemos enseñar Espérate un momentico No se va a ir Son adorables Y parece que No le hacen daño A nadie Pero no es así Tienen una manutención Muy costosa Y su domesticación Es prácticamente Imposible Lo otro es un canguro Y de canguro No sé nada Este me encantó La verdad Este me encantó Super chat Super chat Para el saco Para el saco Super chat ¿Qué dice? Dice para que tus niñas Se coman dos mangos En Miami Oye Que bien están de precio Los mangos Muchas gracias Para el saco Pero coño No Tú sabes cuánto cuesta Yo me quedé loca El otro día Compré Tres mangos Aquí en la frutería Esta que te digo yo Que es verdad Que es fruta De agricultura Agricultura local Que es más cara Y más sana Y costaba Catorce euros El kilo Señores Tres manguitos Catorce euros Tres mangos Para que se hagan Tres, cuatro mangos Catorce euros Bueno Vamos a Ya vamos a empezar Y vamos a empezar Con una 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 noticia Que La verdad Es que No me sorprende Sinceramente La verdad No me sorprende Porque es algo Que sabemos Todos los años Hoy Se realizó La votación En las Naciones Unidas En contra Del embargo Para aprobar Una resolución En contra Del embargo ¿Cuál fue el resultado? Ya lo sabemos Pero vamos a verlo Rodríguez Parrilla Presentará el documento Que será sometido A votación Del principal órgano Deliberativo De la ONU Aplazado por la pandemia De COVID-19 En reiteradas ocasiones El mundo ha manifestado Su rechazo A la arbitraria medida Violatoria del derecho Internacional Y la Carta De Naciones Unidas Cuba confía En que la comunidad Internacional Exija el cese De esa política Que ha causado Al pueblo cubano Daños, carencias Y pérdidas Por más de 147 mil millones De dólares Mañana miércoles La radio Y la televisión cubana Realizarán una programación Especial Desde las 10 de la mañana Para llevar a nuestro pueblo El debate En Naciones Unidas Y el voto Sobre la resolución Que Cuba presentará Contra el bloqueo Rodríguez Parrilla Bueno y este fue El resultado 184 a favor Es decir En contra del bloqueo Dos en contra Es decir A favor del bloqueo Y tres Abstenciones Y esto Forma parte De esa campaña Que tienen Los Estados Unidos Que tienen La dictadura cubana Para Hacerse Pasar por víctimas Delante del mundo Y para Hacer este Para lograr este objetivo Hacen videos Como este De Cuba Debate Donde Una señora Está hablando De que su hijo Tuvo cáncer Y que bueno Los medicamentos Que no sé qué Vamos a ver Un momentico El videito Vamos a ver Un pedacito Y ahora Les pongo Les desmonto Toda esta historia Los médicos Pues nosotros Son muy agresivos Y esos medicamentos Realmente También Era muy difícil De conseguir Y en muchas Oportunidades No había La cantidad suficiente La suerte Es que en Cuba Los niños Tenían una prioridad Por encima de todo Y traían medicamentos Desde otros hospitales Traían medicamentos Inclusive Desde otros países En varias Personales Para que los niños Tuvieran La posibilidad De tener El suero Que los sentaban A veces Era imposible Tener el ciclo Completo A veces Tenían que utilizar Otros sueros Mucho más agresivos Porque era el que existía No el que realmente Llegaba a ellos Por ser niños Tan pequeños Porque ese suero Que era tan Es decir Que era más noble Que tenía más cariológico Pues los sueros Son muy agresivos Y esos medicamentos Realmente También Era muy difícil De conseguir Y en muchas Oportunidades No había La cantidad Suficiente La suerte Es que Los niños Tenían una prioridad Por encima De todo Y traían medicamentos Desde otros hospitales Traían medicamentos Inclusive Desde otros países En valijas Personales Para que los niños Tuvieran Tuvieran La posibilidad De tener El suero Que les sentaban A veces Era imposible Tener el ciclo Completo A veces Tenían que utilizar Otros sueros Mucho más agresivos Porque era el que existía No el que realmente Llegaba a ellos Por ser niños Tan pequeños Porque ese suero Que era tan Es decir Que era más Noble Que tenía Rastar Lógico Pues los sueros Son muy agresivos Y esos medicamentos Realmente También Era muy difícil De conseguir Y en muchas Oportunidades No había La cantidad Suficiente La suerte Es que los niños Tenían una prioridad Por encima De todos Y traían Medicamentos Desde otros hospitales Traían medicamentos Inclusive Desde otros países En valijas Personales Para que los niños Tuvieran La posibilidad De tener El suero Que les sentaban A veces Era imposible Tener el ciclo Completo A veces Tenían que utilizar Otros sueros Mucho más agresivos Que era el que existía No el que realmente Llegaba a ellos Por ser niños Bueno Este es El caso Que Cuando tú lo oyes Así Tú dices Coño De verdad Que bloqueo Que malo Que malo Los niños Están muriendo En Cuba Por el bloqueo No hay medicamentos Todo eso es por culpa De bloqueo Que mal Que mal Que mal Bueno Vamos a Déjenme mostrarles Hay miles De datos Miles De datos Yo les podría Podría pasar el programa Entero dándole datos Pero esto ya lo hemos Hablado otras veces Simple y llanamente Les voy a decir Dos cositas Por ejemplo En el año 2013 La Federación Farmacéutica Venezolana Denunció Que a Venezuela Habían llegado 324 toneladas De medicamentos Procedentes de Cuba La gran mayoría De ellos De ellos Sin registro sanitario Por lo que se consideraban Como un peligro Para la salud De los venezolanos Eso Eso Es una noticia Real Pero además de eso En el año 2015 Esa misma Asociación Denunciaba O El mismo gobierno Venezolano Anunciaba Que en este momento Estamos recibiendo Ya Están aquí 64 contenedores Con diferentes tipos De medicamentos Estos tienen 933 toneladas De insumos Para la salud Procedente De nuestra hermana República De Cuba Dijo En declaraciones Al canal estatal Venezuela Televisión Desde el puerto De La Guaira Capital del estado Vargas El entonces Ministro Salud De salud De Venezuela Carlos Alvarado Entonces Si No hay medicamentos En Cuba Para los niños Por culpa del bloqueo Como es posible Que se mande Casi Casi Mil toneladas De medicamentos Para los niños Venezolanos Porque lo hacen Si no tienen medicamentos El bloqueo El embargo De los Estados Unidos No hace Ningún tipo De hecho Permite que Cuba Los dos renglones Que permite Que Cuba importe Es comida Y medicamentos Es así Eso es Un hecho En el 2000 En el Déjenme ver Si tengo aquí Las fechas En el 2020 En el 2020 En Cuba Se importaron Scanners Y aparatos De ultrasonido 5 millones De unidades Medicamentos Con antibióticos Diferentes A la penicilina 3 millones Y medio De unidades Medicamentos Que contienen Hormonas 3 millones Casi 3 millones Y medio 3 millones 489 mil 679 Aparatos De tomografía Computarizada 292 2 millones 992 mil 984 Medicamentos Que contienen Insulina 2 millones 888 mil 460 Implantes 2 millones 19 mil 115 Antidepresivos Y tranquilizantes 1 millón Y medio Y medicamentos Empacados Listos Para su venta Casi 1 millón Y medio Estamos hablando De Desde Los Estados Unidos Se Importa Muslo de pollo Y cuantos traseros Maíz amarillo Granos de soya Derivados de la soya Trigo Partes de pollo Congelado Aceite refinado Y derivados de desechos De destilación También Desde Los Estados Unidos Indiscutiblemente Hay más datos Yo me puedo pasar aquí Toda la tarde Dándole datos Pero El bloqueo El Cuento Del bloqueo Es exactamente eso Un cuento Una justificación Para todo Lo que pasa mal En Cuba Dice Harley Un superchat Robert aprovecho Para pedirles un favor Luego cuando abras las líneas Que es respecto a medicamentos Para Cuba Ah y sigan compartiendo El challenger Si si claro que si caballeros Si nos hacemos Con 20 miembros Harley Nos pone un superchat De 2 mil dólares No dijo Bueno no dijo 2 mil dólares Dijo un superchat rojo Por lo menos de 50 dólares Así que Vamos vamos Háganse miembros ahí Para Gastar dinero al hombre Que está Que está Que está con ganas Esto es lo que dicen Los cubanos Que pasa en Cuba Por culpa del bloqueo Lo que no dicen Los cubanos Que pasa en Cuba Es esto Que esta actriz Que se llama Ahí Ahora mismo se me fue El nombre Lo tengo Lo tenía En la punta de la lengua Maday O algo así Esta actriz Joven Actriz cubana Denuncia Lo que le pasó Ayer o antier En la cola Del pollo Esto También Es culpa Del bloqueo Esto no es actuación Yo no estoy Actuando Yo no estoy Melodramática Yo terminé hoy A las 5 de la mañana 5 y media de la mañana Estación de policía Yo lo único que quiero saber Que es lo que hay que hacer Para que la voz del cubano Se escuche Para que dejen De aplastarnos tanto Porque el cubano Tiene una herida El cubano Lo que tiene Es una hemorragia Y le están poniendo Una curita Para resolver un problema Que lo que necesita Es operación 5 de la mañana Antes de esa hora No se puede estar En la calle Número 1 En la cola De mi cuadra Que se supone Que los únicos Que pueden estar En la cola Son la gente De la cuadra Porque antes de esa hora Tú no puedes estar Se apareció el policía A organizar la cola Y de pronto Salieron 8000 personas Detrás de los árboles Detrás de las matas Detrás de los muros Le estoy explicando La situación Capitán Sirio Se llama Le estoy explicando La situación Que yo soy la primera De la cola Que yo vivo De la serie en frente Que tengo 3 niñas Que nadie se puede Poner delante de mi Que no sea de la cuadra Porque él Hacía un minuto Había dicho Que no podía Ver nadie allí Y de pronto Cuando él fue Un millón de gente Porque lo que es Un descarado Y un sinvergüenza Que hice Tuve que despertar A las 5 y media De la mañana A mis hijas Y irme para la estación De policía Para poner una denuncia Por sinvergüenza Pero al final Nadie toma declaración Y te pone denuncia Porque se tapan Entre todos Entonces El pobre policía Que estaba ahí Que trató Supuestamente De resolverme La situación Momentánea Por eso digo Que es una curita Me manda a ver A otra persona Aquí Que a las 9 Me va a pasar Yo no soy revendedora Yo no tengo negocio De hacer cola Yo en un año y pico Que lleva esto He hecho la cola dos veces Y ustedes saben En el video anterior Lo que pasó Con el lío de las colas En el 6 No sé qué Mi refriador está vacío Vacío Y no es porque No tenga dinero Bueno tampoco tengo dinero Ahora mismo Porque no he cobrado Pero el dinero que tengo Aunque sea Puedo comprar un picadillo Un poco más aceite Que no lo puedo comprar Porque mira lo que acaba De pasar Entonces ¿Qué va a suceder La semana que viene? Cuando yo Necesite comprar otra vez Tengo que volver A levantarme a las 5 De la mañana Volverme a ir A la estación de policía Volver a más lío Con mis hijas Para que entonces Vuelva a pasar lo mismo Y va a seguir pasando lo mismo En todos los lugares De este país Porque la situación real No se acaba de dar Porque a nadie le importa La miseria al cubano Entonces vuelvo y repito Para que no se malinterprete el dinero Yo no estoy pidiendo dinero Una pinga Yo no quiero nada Yo lo que quiero Es que se le dé seducción Porque yo si no puedo Agarrar una lancha Irme para Estados Unidos Ni a nada Ni en un helicóptero Ni en nada Porque tengo 3 niños chiquitos Si no me hubiera ido Pero hace muchísimo rato Porque esto no es quien lo aguante Entonces ¿A dónde hay que ir A quejarse? Hay que ir para la plaza De la revolución Para que entonces Le pasen la mano Y quieran poner Una solución temporal O entonces Pues yo Quejarme Porque estoy pasando trabajo Porque yo no soy vulnerable Supuestamente Porque aquí yo no tengo Ni un hermano Ni yo sin casar Ni nada que se parezca Para que vaya a hacerme una cola Tengo que hacerla yo Y dejar a mis hijas Solo aquí Entonces cuando yo agarre Y me vaya a pegar Para la plaza Con mis 3 hijas Entonces yo soy una reverde Y todo lo que vive En toda la pinga Que se habla del cubano Lo que pasa es que El cubano está cansado Pero nadie habla Porque todo el mundo Tiene miedo ¿Por qué? Porque a la primera Que te quedes ¿Para dónde te llevan? Para allí Para la estación A ponerte una multa O a meterte presa Y tu problema ¿Quién te lo resuelve? Es lo que quieres saber Maday Fraga Se llama La actriz Dime algo Esto no tiene nada Que ver con el bloqueo Esto pasa En Cuba Eso tiene que ver Con la ineficiencia Eso tiene que ver Con la incapacidad Eso tiene que ver Con la imposibilidad De mantener Un flujo normal De mercancía O la incapacidad O la ineptitud O las pocas ganas De hacer las cosas bien Porque Por ejemplo Miren la cola Que había ayer En la Virgen del Camino La cola de personas Para comprar Algo Miren esto Mira la perra Como lo hace Mira para allá Mira la ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el bloqueo? Esto tiene que ver con la poca sensibilidad que tienen las autoridades cubanas, porque las autoridades cubanas no hacen situación. Eso no pasa entre la gente rica de Cuba. Y tú puedes decir, no, pero es que el bloqueo no deja que la gente haya comida, que haya cosas. Ok, ok. A ver, yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado con todos los decomisos que han efectuado las autoridades cubanas en los últimos años, en los últimos tiempos? Por ejemplo, mira, el policía en Cuba decomisa 15.700 kilogramos de langosta, camarón y otros mariscos. Policía en Cuba decomisa más de 500 kilogramos de marisco han sido decomisados en Cuba. Policía cubana decomisa piezas y accesorios de moto a trabajador, que bla, 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 bla. Policía cubana. ¿Dónde están estos insumos? Esto que se ha decomisado, ¿a dónde va? Porque yo no he visto, 15.700 kilogramos son una pila de kilogramos, son 15 toneladas de marisco. Entonces, 15 toneladas de marisco dan para marisco una pila de gente. Y no es lo mismo que de pronto tú cojas, mira, decomisé estos mariscos, que de todas formas yo no los tenía, no sabía que estaban, no los iba a poder vendérselos, se los habían robado. Los decomisé, vamos a venderse, no regalárselos, vamos a vendérselos a la población. En pesos cubanos, sin cola, vamos a buscar la manera de distribuir esto mejor. Decomisé no sé cuántas piezas de moto, bueno, vamos a poner esas piezas de moto a la venta. Vamos a poner todo lo que la gente se ha robado. Decomisé, rey de queso, vamos a poner este queso y vamos a ponerlo a la venta. Le decomisé, el rey del tomate, le decomisé los tomates, vamos a ponérselos y vamos a ponerlos a la venta. Si eso pasara, yo estoy completamente seguro que la situación sería completamente distinta. Pero, ¿a dónde van? ¿A dónde van esos productos que se decomisan en Cuba? ¿Quién se los come? ¿Quién los disfruta? ¿Dónde se venden? ¿Esos 15.700 kilogramos de marisco, dónde se vendieron? ¿En dólares? Entonces, tu problema no es el bloqueo. Tu problema eres tú. Tu problema es que a ti no te interesa venderle esos productos a la población. Y que mientras la población no se queje, van a seguir pasando hambre. El problema no es el bloqueo. El problema son el gobierno de Cuba, el régimen de Cuba, la dictadura de Cuba y el pueblo de Cuba que no es capaz de hacer lo que hace esta muchacha. Sentarse y decir las cosas como son. Y que a la gente que dicen las cosas como son, los dejan abandonados. ¿Se acuerdan de Tais? Tais Maylen, la flaca, que hay una imagen que a todos nos emocionó cuando la cogieron presa. Ella saliendo por la patrulla diciendo, madre, cojones, esa muchacha que lleva presa más de un mes. Y además, hace poco se cayó, supuestamente, se cayó en la prisión. La mandaron al hospital, no saben qué es lo que le pasa o no dicen qué es lo que le pasa, no se lo quieren decir a los padres. No la dejan ver a sus padres y está desesperada. Más que ella, su mamá. Vamos a oír este audio de Odalis Benítez, que es la mamá de Tais Maylen. Y si cuando terminen de oír esto, no están desgarrados, es que no tenemos sentimientos. Vamos a oír esto. Un momento. Déjenme ponerlo exactamente desde el principio. Me pongan sus manos, por favor, en esto. Un momento. No sé. Irreconocible. Logré entrar al hospital. No le permitieron hablar conmigo. La conducen tres a pie, todo el hospital, evadiendo mi presencia. Le prohibieron hablar. Y no hay disponible en este momento una silla de ruedas para trasladarle. Se nota que está con dolor fuerte y la han conducido por todo el hospital buscando otro pabellón. Solo me pudo decir espera mañana. Todavía sigo con duda en la forma en que está ahí. Ha sufrido esa caída. No sé qué va a pasar. No tengo referencia si es un ingreso. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. A verba la Comisión de Derechos Humanos. Que pongan sus manos, por favor, en esto. No sé los años, ¿hasta dónde, pues? No, pues, el papá preguntó y yo también le increpé a los oficiales que por qué no la trasladaban en una silla de ruedas. La opinión es nula. No contestan. Mañana, mañana toca ir a llevarla hasta Isla Jaba. No creo que no la dejen ver. Quiero que sepas que se me dijo. O sea, no grabó todo lo que quiso porque fue ahí constante detrás de ellos y me increparon que sabían que yo estaba grabando. Que podían tirarme el guardia para que me quitara el celular. Que de yo decir algo agravaría la situación de ella. Entonces, ella nada más que pudo decirme, mamá espera mañana. Esta, esta, por supuesto, me imagino que bajo venadrelina y diclofenaco está así. El lela o la intensidad, el dolor. Si la han medicado con, si siguen dándole venadrelina o el diclofenaco hace ese efecto. Esta lela, pero... Es cabeza, ojo y pelo nada más. Me tiene muy... He llegado a la casa y estoy desconcertada. Porque la vi cuando se la llevaron. Pero no pudo. No pude... No pude llegar a ella, a mirarle. Lo único que se me dijo fue, se está atendiendo, se le está haciendo todo. Está ahí no tiene nada. Que está ahí... Está con mucho dolor porque... Porque, porque al no caminar, a lo mejor por eso ha sido que la han caminado bastante veces por el hospital. Que dice el médico que... Que fractura no tiene. Y fue cuando yo le increpé y le aclaré que la fractura... Que lo que tenía mucha inflamación, me dijeron. Entonces yo le dije que detrás de la inflamación no se... No siempre se visualizaba si había una fisura. Por tanto, y demás, puede tener una fisura en cadera y es la intensidad del dolor. No conozco a Tai por blandita, no conozco a Tai por dolor. De hecho, me está... Me está haciendo difícil... Darle seguimiento por su médico del área porque... No tiene... Está ahí no es gente de estar visitando médicos. De estar visitando así, de estar con tantas metidas en hospitales. Como hay gente que le gusta estar... La posición de Tai ha sido firme y no creo que esté haciéndose pasar. No sé el origen de esa caída. Por eso es que quizás no permitan que uno se acerque, que no puedan hablar. Lo prohíben por eso porque a lo mejor... Por el teléfono ya no me puede decir. Aquí en Cuba, y no sé en las prisiones en otros lados del mundo, pero... Aquí en Cuba se sabe que el que está adentro, si le habla lo que le pasó, después allá es usted de Cuba. Y créeme que estoy con dudas. Estoy con dudas. No he podido llegar ahí. Gracias. Esto es el mensaje de la madre de Thais. Para que ustedes vean, para mí es difícilísimo oír esto, la verdad. Es muy difícil escuchar esto. Y que esto lo justifiquen y oír después a países como Sudáfrica diciendo que en Cuba se respetan los derechos humanos, que Cuba es un gran país, que Cuba es un país desinteresado, que Cuba es un país que ayudó a que ellos fueran libres y todo eso. Y eso me parece terrible. Mike Bonet, creo que eres Mike Bonet, MKBNT. Yo creo que eres Mike Bonet o quien sea. Yo no he dicho que expropien a nadie. ¿De dónde salgaste esa estupidez? Yo no he dicho eso. Pero si ya se decomisó, si ya se expropió, ¿dónde está eso que se decomisa y que se expropia? De eso estoy hablando. Y decomisar y expropiar se hace en todos los países. No en los países comunistas ni socialistas. En los Estados Unidos, si tú te haces rico y no pagas el IRS al año, a los dos, el tercer año, el día que en cuando te descubran van a tu casa y te quitan todo. Si no tienes cómo pagarlo y te van a meter preso, te lo quitan todo. Si te hace rico vendiendo droga, cuando te descubran, cogen y te lo quitan todo. Se llama decomiso. Y lo venden, lo venden a menor precio después en subasta. No tiene nada que ver con la ideología socialista. Y yo no he dicho que decomisen absolutamente nada. Pero ya está decomisado. Si está decomisado, véndeselo al pueblo. Si está decomisado ya, véndeselo al pueblo. Lo que no puede ser es que lo decomise y te quede con él. O se lo venda al pueblo en dólares que no tiene. Es lo mismo. A eso me refiero. Pero yo no estoy hablando, yo no estoy diciendo decomisen, quiten. No, mío, no. Yo no soy Hugo Chávez. De lo que estaba hablando. Que es de que el bloqueo no tiene nada que ver con el abuso y el. Es que cuando me vienen comentarios así se me se me se me se me se me olvida lo que voy a decir que no tiene que ver nada que ver con el abuso y con el irrespeto a los derechos humanos de las personas que en Cuba indiscutiblemente hay muchos problemas que no tienen absolutamente nada que ver con el bloqueo. Porque el bloqueo lleva siglos en Cuba y ha habido momentos buenos momentos malos momentos regulares. Llevan 62 años, 60 años supuestamente de bloqueo y hay momentos, hay décadas donde no han tenido ningún problema porque han dependido de otros lugares que no tienen nada que ver con el bloqueo. Porque nosotros siempre hemos dependido de alguien, porque siempre hemos buscado una vaca a quien sacarle toda la leche, a quien ordeñarla y dejarla. Somos parásitos, somos no. El régimen cubano es parásito, parasitario. Es un régimen que se dedica a encontrar dónde está la debilidad, succionar, succionar, succionar y cuando ya el animal está muerto entonces te pasas a otro animal. Como muy bien refleja esta caricatura que voy a ponerles a continuación que me encanta y que habla también de la situación de ahora del Perú. Mírenlo aquí. Aquí está. Es la representación gráfica más fiel de cómo se comporta el Estado cubano. Venezuela ya esa vaca la ordeñamos, la matamos, la sacamos, le succionamos todo lo que podía tener. Bueno, pues ahora vamos para el Perú que acaba de empezar este camino hacia la vía del socialismo. Vamos a hablar de otro tema que me gustaría y creo que esto lo tenemos que, esto sí es algo que debemos celebrar. Y es que ayer el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó la ley estatal SB5, mediante la cual las escuelas del Estado de la Florida enseñarán a los estudiantes sobre los horrores de los regímenes totalitarios comunistas y sus crímenes de lesa humanidad contra los pueblos. Los estudiantes floridianos conocerán la verdad sobre la dictadura opresora castrista, la narcodictadura venezolana y el régimen sandinista y los peligros de la doctrina socialista y comunista. Gracias, gobernador, en nombre de todas las víctimas de esos genocidios que vivimos exiliados en tierras de libertad. Y esto fue un anuncio que hizo Rosa María Payá ayer, yo me acuerdo que terminando el programa, puso un post. Tengo buenas noticias, en unos minutos se los digo, yo por poco no puedo dormir, pero como 20 minutos después lo dijo y esto fue lo que dijo exactamente Rosa María Payá. Hoy en Three Oaks, una secundaria en Fort Myers, aquí en la Florida, donde hace solo minutos el gobernador de Santis convirtió en ley el esfuerzo que venimos apoyando durante meses ya para que todos los estudiantes en la Florida conozcan sobre las atrocidades del comunismo en el mundo entero, pero también en Cuba, también en Venezuela, también en Nicaragua, para que sepan lo que significa y el peligro que implica el haber tolerado, por ejemplo, una dictadura comunista por 62 años en la isla de Cuba. ¿Qué implicaciones tiene eso para cada uno de nuestros países? Después de hoy, los estudiantes en la Florida conocerán las historias de los fusilados cubanos, conocerán las historias de los presos políticos cubanos, conocerán las historias de lo difícil que es en este momento vivir en Cuba por culpa de ese régimen totalitario. Esperamos que este proyecto, que ya es ley en la Florida, sea una ley en todos los Estados Unidos y ojalá en todo nuestro hemisferio se enseñe sobre los peligros del comunismo y ojalá también eso inspire a la solidaridad con Cuba, con Venezuela y con todos los que en América Latina luchamos por terminar con esa amenaza. Ahí está, y esa fue Rosa María Paella dando esta noticia que a mí me parece espectacular porque resulta que está dándose un fenómeno en los Estados Unidos que realmente yo no estaba al tanto de eso porque, bueno, nosotros no estamos viviendo en los Estados Unidos y nuestras niñas no están estudiando en los Estados Unidos. Pero se está dando un fenómeno que se llama una cosa, no sabría decir, que se llama teoría crítica de la raza. Es una teoría que se puso de moda durante el gobierno de Obama y se empezó a dar como asignatura en las escuelas de los Estados Unidos. La teoría crítica de la raza, en inglés Critical Race Theory, esto es según Wikipedia, es una concepción teórica que examina la estructura, sociedad y la cultura en su relación con las categorías de raza, derecho y poder. Su marco teórico tiene su raíz en la teoría crítica que sostiene que los problemas sociales son causados e influenciados más por las estructuras sociales y supuestos culturales que por factores individuales y psicológicos. Esto viene a decir que los afroamericanos en los Estados Unidos no avanzan o avanzan menos porque hay un racismo sistémico que no les permite avanzar. Yo soy alguien que no he sufrido el racismo, no lo puedo decir, no lo he sufrido en los Estados Unidos, lo he sufrido por ejemplo en España donde todo el mundo enseguida te identifica por tu acento y te preguntan de dónde tú eres y por qué estás aquí, quién tú eres, qué haces. Este es un país racista, racista a nivel pueblo. Aquí todo está muy bien dividido. Los de por ahí para allá, como yo, por ahí para allá, los moros para otro lado, los árabes para otro lado, los africanos para otro lado y los españoles en otro lugar. Y dentro de los españoles están los peninsulares, están los canarios, están los vascos y los catalanes. Esas son pequeñas divisiones que hay en este país. Yo no puedo hablar de racismo en los Estados Unidos, pero hay gente, yo creo que los más indicados para hablar sobre racismo en los Estados Unidos son las supuestas víctimas de racismo en los Estados Unidos, las personas de color, ¿verdad? Vamos a ver lo que piensan las personas de raza negra, afroamericana, en estos momentos sobre este tema. Y gente, gente, gente importante, no cuatro, no gente que no conoce a nadie, no gente importante. Escuchen lo que dice, por ejemplo, Morgan Freeman, aquí está Morgan Freeman, está Floraida, está otro pastor que es súper conocido. Vamos, vamos a ver. ¿Cómo pantadım en cantidad de desc STEM que no c bounces del... No. ¿ you no? No, 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 no. You and I, we're proof. Why would race have anything to do with it? Put your mind to what you want to do and go for that. It's kind of like religion to me. It's a good excuse for not getting there. Where are we in the United States of America en la relación de race y lo que se ve en día de día en tu vida Skip, no quieren me preguntar eso, no quieren mi respuesta representada porque Dios knows que yo he sido nothing but blessed my whole path, these 33 years have been nothing but a blessing I have never never is a strong word never dealt with racism and I'm glad I didn't have to there is a class of colored people who make a business of keeping the troubles the wrongs and the hardships of the negro race before the public some of these people do not want the negro to lose his grievances because they do not want to lose their jobs there is a certain class of race problem solvers who don't want the patient to get well that was said by Booker T. Washington how are we going to get rid of racism and stop talking about it I'm going to stop calling you a white man yeah and I'm going to ask you to stop calling me a black man you know it's frustrating to me that people take race and they make it personal you know what I mean we're at a loss in this generation if you look at it in the 80's Archie Bunker was a stark racist stark if you don't know who Archie Bunker is look him up all in the family great show you heard him the Jeffersons stark racist Fred Sanford stark racist but you know what black people and white people did they laughed you watch 48 hours with Eddie Murphy and Nick Nolte both of them hated each other because he was black and because he was white you know what they did they laughed but I asked you what the racial breakdown was of your audience do you remember this you told me the only black face you could see in the whole audience was your makeup artist I believe that's what you said and she was in the front row right a lot of white kids love rap yes explain that what does that say to you what's the message of it what's the bigger picture of it I don't want to be bashed because I don't want to sound like I'm on the wrong if there is a side but I thought that was clearly a message that there was no such thing as racism that's what I thought that was you know I said and it's probably getting me in trouble but I said to some of my colleagues recently so I know that it's an issue but I've been it seems like every single day on television I'm talking about race and it's because of the news cycle it's in the news but sometimes I get so tired of talking about it I want to I want to just go this is over can we move on and if you talk about it it exists right it's not like it exists and we refuse to talk about it but making it a bigger issue than it needs to be is a problem we have and right now we are in a society where we can't have a conversation because no one's willing to listen people are just shouting people are just shouting people are walking down the street hashtagging everything but no one's listening using wrong examples to present an argument leads us nowhere forward I understand the emotion and I respect my opposition but when you go into the areas of making false charges and living in the past you do not address the issues of the present and you know incarceration rates in America has been a problem especially as opposed to minorities and Roman delves into this the issues around the legal system do you think we've made any headway I think it's more important to make headway in our own house by the time the system comes into play the damage is done they're not locking up seven year olds in the 1960s 80 plus percent of blacks were two parent homes today that is reversed completely the other way the number one problem domestically facing this country is a breakdown of the family and President Obama said it I didn't a black kid or a kid not just a black kid a kid raised without a dad is five times more likely to be poor and commit crimes nine times more likely to drop out of school and twenty times more likely to end up in jail so you're far more likely to end up in jail without having a dad than you are because of a white racist cop prime example I got pulled over by the police come over to my window flash his light in my face hand on my pistol I can handle that two ways I can start yelling and screaming and tell him he a racist and he don't know me how you doing this wrong or I can say yes officer no officer or we done officer and both of them are going to have drastically different outcomes half the homicides in this country are committed by and against black people last year there were fourteen thousand homicides not talking about suicides I'm talking about homicides half of them were black ninety-six percent of them black on black of that seven thousand where's a black lives matter people on that black history month you find ridiculous why you're going to relegate my history to a month oh come on what do you do with yours which month is white history month well come on tell me well I'm jewish okay which month is jewish history month there isn't one oh oh why not yeah do you want one no 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 I don't either I don't want a black history month black history is American history you think that race plays a part in well there is a señores more clear more clear water no the problem no is the racism that exists indiscutible racism exists in all places in all countries in all the system why because it's the fear a lo diferente eso existe personas racistas hay en todos los lugares pero lo que no se puede decir y menos del sistema americano es que sea un sistema racista porque no es así porque si hay algo protegido en el sistema americano son las razas porque donde quiera que tú llegas que alguien te diga latino de mierda es lo mejor que te vaya si yo llego mañana a un a un eh condominio que me quiero alquilar y sin preguntarme cuánto yo gano ni nada me dicen nada tú por latino de mierda no te puedes alquilar aquí y yo yo digo bravo me gané la lotería de mando y tengo toda la razón toda la razón todos los jueces del mundo me van a dar la razón inmediatamente sea blanco sea negro sea verde sea amarillo porque en todos los lugares hay un cartel así que dice a usted no puede ser segregado por raza eh religión sexualidad eh color eh lo que sea no 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 porque además hay un sistema de protección de las razas por ejemplo los indios eh los nativos indios nativos americanos perfectos son los 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 acabaron con ellos pero ahora mismo son los únicos que tienen pequeños países dentro del país con leyes suyas con su propia policía con sus propias leyes con su propio estado son los únicos que están eh que tienen las licencias de juego en los estados unidos aparte de de las vegas entonces está bien si es verdad que se comportaron mal con ellos en un momento pero pero han pagado no han pagado y y con creces el país es un país muy joven muy joven exactamente y y y y las cosas y las leyes cambian a una velocidad de vértigo de hecho es en 200 años de historia que tienen los estados unidos el país a la vanguardia en todas estas políticas hay hay más son más están más a la vanguardia en los estados unidos que en toda europa que tienen seis mil años de 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 civilización dime que no que no 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 me interrumpiste mi amor eh robert tú a ver eh personas racistas hay en todos los lugares del mundo sistemas racistas lo puedes ver claramente en eh cuantos por ejemplo por ponerte una raza cuantos negros cuanta gente de color hay por ejemplo en españa cuantos políticos de color tú ves ninguno cuantos actores de color tú ves muy pocos cuantos cantantes músicos exitosos de color en españa cuantos jueces no sé no conozco ahí ahí si me cogiste pero hay pocos están en el campo y en la construcción eso para mí me demuestra o sea me da el ejemplo que el sistema es racista en estados unidos hay cantantes de color hay jueces hay políticos ha habido un presidente es decir es que ha habido un presidente pero ha habido vicepresidente jefe del departamento de estado jefe de de las iglesias entonces a mí que luego en españa en españa critiquen el racismo que hay en los estados unidos a mí yo es que me muero de la risa tío o sea me da rabia me da risa y me parece muy ignorante por parte de los españoles pensar que nosotros somos no somos racistas y ellos sí eso me parece muy fuerte Robert pero además hay una cosa el problema es que se quiere hacer creer se quiere debilitar el sistema de los estados unidos cuando tú le dices a una raza ustedes los están tratando mal a ustedes los han tratado mal ustedes se lo merecen todo ustedes a una raza no a un sector de la población no vamos a poner una raza vamos a poner un sector de la población el que sea ustedes son los oprimidos los reprimidos ustedes se merecen todo ustedes los vamos a ayudar porque ustedes y ustedes no pueden avanzar porque ustedes no los tratan bien porque ustedes no tienen las mismas oportunidades llega un momento que la gente se lo cree si tú coges un niño y le dices tú no vas a poder llegar nunca a nada porque tú no tienes las mismas oportunidades que los demás esa no es la solución la solución no es crear un sistema un ambiente artificial donde no se le pueda tocar a ese niño para que tenga todas las mismas oportunidades que los demás porque los demás no tienen esa oportunidad nadie los niños blancos de los Estados Unidos hay niños blancos que nacen en la opulencia y en la riqueza y lo tienen todo pero la gran mayoría de los niños blancos no nacen en la riqueza o en la opulencia nacen en una clase normal donde tienen lo que puedan llegar a tener debido a sus padres pero cuando tú creas esta esta falsa creencia debilitas precisamente debilitas al que supuestamente quieres ayudar y esto se está implementando en los Estados Unidos miren este video que les traigo a continuación es un video dura 10 minutos es un video largo sí pero vale la pena cada segundo esto es una madre también norteamericana que se para frente a la junta del condado Putnam en Nueva York para decirles que con quien han contado ellos para establecer ese sistema en la educación pública del estado vamos a verlo por favor paciencia que es espectacular good evening my name is Tatiana Ibrahim and I'm here for the first time I'm here tonight not only as a community member but as a parent in this district recently sent out a survey wanting to know why parents were not voting yes for this budget so my situation my vote for no is a little different I think the Board of Education and those sitting on the panels are thieves I think they're liars and have committed treason against our children my message to this district and the members of the Board of Ed stop indoctrinating our children stop teaching our children to hate the police stop teaching our children that if they don't agree with the LGBT community that they're homophobic you have no idea each child's life you don't know what their family lifestyle consists of you don't know the makeup of their of their life you have children like mine who is Muslim and I'm Christian and everyone would think they would never believe that of her right because the way she looks or according to Miss Cyrus she's too pasty white we're not allowed to use names if you have something you'd like to discuss about a specific person you can call the superintendent or leave your info for her to call you tomorrow why are we not allowed to discuss names why am I not allowed when they purposely themselves expose themselves on social media talking about calling for the death of a former president or saying that any child that doesn't believe in black lives matter should be canceled out is this what my tax dollars is paying for you're teaching my children and other children that if they believe in god almighty they're part of a cult these educators put their own names out there we have mr. barry who took it upon himself with miss cyrus to create a curriculum that should be it do you want the proof i have the proof you created a curriculum of black panther indoctrination ma'am you use taxpayers dollars one more time i have no issue hearing what you have to say but why can we not let the public speak why can't we let the public know that you're teaching our children to go out and murder our police officers do you want the proof i have the proof is that what scares you the proof that a parent actually standing up against all of you is that what scares you to call out the names of these people you work for me i don't work for you you have a duty we are entrusting our children to you we teach our children morals values when they grow up to commit crimes and end up in prison and kill a police officer it's our fault no it's your fault you're emotionally abusing our children and mentally abusing them you're demoralizing them by teaching them communist values this is still america ma'am and as long as i'm standing here on this good ground earth of god i will fight and i'm not this is not the last of me you will see i'm retired i have nothing else better to do we can do it peacefully or we can take it to the highest court because you know and i know i'm not the only parent fighting is all across america right now schools are trying to poison our children's minds teaching them about things that they have no right to be taught in school so normally i'm just gonna if you don't mind i'm gonna just give you just a feedback for a moment i have no problem having a peaceful discussion this is not a peaceful discussion no that's your opinion see here we go again this is peaceful to me this is peaceful well i'm not burning looting and murdering this is peaceful i did not accuse you of that but i don't have a problem having a conversation with you a peaceful conversation which is this is not 6.95 per child in the middle school to buy a curriculum from read2me.org that wasn't even approved by the by the board of ed the administrators took it upon themselves to buy these books with taxpayer dollars while covid is going on how many families are struggling to pay their mortgages listen by all means you want to teach kids these things fine don't do it on my dollar don't infringe on my religious beliefs don't infringe do you know who makes up the majority of this district children from police officers families blues back the blue children do you know what these children feel like when they come home have you spoken to them no you're silencing them this whole cancel culture you're silencing the children where are their rights they have no rights because if they don't believe in the indoctrination the demonic twisted sneaky vile acts and 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 education if you call it that that you're teaching our children they don't agree with that they're either homophobic they're part of a cult they they they're racist what what's what's racist who defines racist why because i'm do you know what race i am do you you don't you don't even have a an idea i could be black i could be white i could be asian you don't know who are you to determine that who is anyone to determine that you know what children in the school system children like other children they don't look at color black and chill black and white children hispanic children you know why they get along because they don't look at each other's color so you're the racist not them not us you're judging and dividing you're causing segregation everything that we fought for everything that i fought for everything that i fought for you for years so you have the right to stand here and tell me i'm not allowed to mention a name when the person the mr barry and miss cyrus themselves you have ela teachers giving out uh assignments on police murder police are bad you want the proof okay because we have it so what policy do you have that teachers are not allowed to go on social media and indoctrinate they took an oath a responsibility and they're 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 going against everything that they stand for end well end i understand end it end it i have to end it so why i why you're on my dollar why well actually i i work for nothing doing this oh you work for nothing oh i do this is a volunteer position number one it's still my taxes paying for everything i and this podium is every taxpayers dollar here we have rights we have rights and and you're making general assumptions no i'm not making assumptions i'm not i know what i'm speaking about see i don't agree with you so it's an assumption well i'm not going to engage in a back and forth with you about this so if you would like to make an appointment i would be happy to sit with the superintendent i know i don't want to the superintendent the assistant superintendent already sent an email and stated that they had no idea that these books were being put on in in the students hands the superintendent already stated that they had no idea that the funds of taxpayers were supporting this black panthers do you know black panthers is a domestic terrorist group do you know that it was it was it was condemned as a terrorist group do you know they kill cops i have a problem when you're trying to kill a police officer i have a big problem with that i have a problem when teachers are passing out flyers recruiting children to go to to the courthouse to protest black lives matters when you have people sitting with with signs that says all cops are bastards really all cops are bastards no i think you people are because the way you're acting and the way you're treating our children and our police officers and making them believe that it's okay to abuse them i'll be damned if i'm gonna sit here and let you do that you you know i will become your worst nightmare because i'm gonna stand here and keep fighting and fighting and fighting and fighting and if not i can actually go out get signatures what happens if we stop paying school taxes you're gonna arrest all the community the majority of the community no i don't think so this won't be the last of me i want everyone to know what's going on because you're hiding it you're hiding it you know who does that communists do that that's what you're doing recruiting children children you're recruiting children to hate our police officers how dare you you have a librarian in the high school passing out black live matter pins when a student asked for a blue lie why would i have that why would she have that what did you do for police policy police week why don't you tell me sir what is it you want to tell me you've had your two minutes i don't need two minutes i can i can go as long as i like no that's not the no oh who where is it say that i can't is there a law against that we do have a policy a board policy who makes these board policies the board the board and who pays the board nobody nobody the chair you're sitting on we pay for it the lights that are on we pay for we pay for everything you want to silence me because i spoke the truth i spoke the truth everyone out there heard me whether they agree or they don't they're going to start looking into it and now you're going now you're exposed that's all it's going to end this indoctrination and hatred towards our police officers the systematic racism and cancel culture is going to end you came to the wrong school district to do this okay you need to respect every child so therefore no politics should be discussed in school rather rather it be conservatism democratic liberalism you gave a a a survey after the elections why why did you ask students who they voted for what did it matter no answer huh you have no answers for me i didn't expect an answer that's okay though we'll get them some way or another same way you can't show us where all our money goes right yeah that's what i thought thank you nada más que agregar cuando una persona conoce sus derechos y está dispuesto a luchar por ellos hasta el último minuto hasta el último segundo hasta el último aliento nadie nadie se lo puede negar está pasando en los eeuu el país más grande del mundo el país más lindo del mundo el mejor país del mundo para mí en mi opinión es mi opinión he vivido en varios el mejor donde yo he vivido son los eeuu precisamente porque se respeta el derecho a lepa pensar libremente porque no se adoctrina a la gente cuando tú cuando se está empezando a adoctrinar en el sistema público de los eeuu a los niños es porque se quiere cambiar el sistema desde adentro y eso señores es un crimen es destruir una de las democracias más perfectas del mundo está en nuestras manos por suerte en la florida ya no va a pasar y por eso aplaudo a rosa maría para allá porque fue capaz bueno no fue ella pero indiscutiblemente en la labor que ella lleva haciendo durante bastante tiempo para los que preguntan pero bueno que hace rosa maría para allá mira eso hace rosa maría para allá y eso es muy importante eso es muy 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 importante porque por lo menos garantiza que en el estado de la florida no se va a adoctrinar a los niños con ideas comunistas que además no son ciertas ahí lo dejo voy a cambiar de tema tenemos aquí a la doctora maría dime dime y sin un gritito y sin un grito y sin una mala palabra la palabra sin nada simplemente con la con los papeles en las manos y con la tranquilidad de que estoy diciendo la verdad que vas a decir no hay cuando tú sabes que cuáles son tus derechos y que está mal y que puedes puedes denunciarlo perfectamente sin ningún tipo de problema bueno déjame este tema este tema tiene este tema tiene el mejor país del mundo para mí más que España te gusta más que España más que España para mí me entero ahora no no nunca me lo has preguntado pero no sé por qué te enteras ahora porque para mí pues me quieres un montón yo te quiero la con la vida mira dónde estoy pero bueno vamos a vamos a pasar este tema porque este tema tiene miga y yo quiero tratarlo con 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 más despacitud por decirlo de alguna manera voy a hablar de esto que viene a continuación la eficacia del candidato vacunal cubano Abdala en sus tres dosis es del noventa y dos punto veintiocho por ciento ayer esta entrevista estaba apartada para ayer pero bueno como yo no le pago a mis colaboradores lo que le pago pero que le pago es una mierda entonces no me quisieron no tenía trabajo y las cosas y bueno entonces no tampoco pude yo presionar pero bueno no fue ayer fue hoy y una mujer bonita en este en este canal siempre es bien recibida el día que venga aunque venga un día un día más tarde un día más temprano no importa aquí estamos y la vamos a recibir siempre con cariño la señora la doctora maritza no vale damos la bienvenida a nuestro canal o la doctora cómo está usted a ver no me pagas me pagas con amor igual que alguien me pagan con amor y con las ganas que tengo de verlos a los dos por eso por eso por eso yo sé yo sé que bueno bueno pero ya estás aquí y no importa porque esto es una noticia que se mantiene más tarde que nunca no no además no es tarde porque se mantiene en el tiempo todavía todavía está en el candelero entonces marisa cuéntame qué te parece esta noticia de el candidato vacunal Abdala con un 92.8 por ciento lo cual la convierte en la cuarta vacuna más efectiva del mundo como estábamos hablando hoy por la mañana yo soy médico formada en cuba yo tuve la oportunidad única de trabajar con el instituto de ingeniería genética y biotecnología y con el instituto carlos finla en fin los cubanos tienen una historia que no se le puede negar una historia muy linda de mucha capacidad muy bien hecha de biotecnología de creación de vacunas y tal entre otras cosas porque ese sistema de la biotecnología en cuba no es no responde a intereses privados responde solamente a un interés no a varios intereses no a varios intereses lo cual por un lado hace las cosas más claras solamente responden a un amo que es acá y en el mundo el tema de la biotecnología la ingeniería genética es una cosa un poco más quisiéramos decir comercial ahora hay varios puntos y lo y lo y lo y en mi opinión o sea de mi opinión de no experta pero bueno en cuba se ha trabajado muy bien la biotecnología se ha trabajado mucho con vacunas tienen mucha experiencia con vacuna de hecho yo recuerdo eh la vacuna contra el meningococo contra la meningitis que fue desarrollada en cuba y pasó por todas las fases que tenía que pasar y resultó ser una vacuna segura y muy efectiva ahora hay que diferenciar dos cosas qué cosa es una vacuna y qué cosa es un candidato vacunal que el concepto candidato va a ver la frase candidato vacunal me da mucha risa claro no existe es como un azobuco suena gracioso lo que tiene cuba toda la lista de vacunas que tiene cuba son candidatos vacunales para que sea una vacuna tiene que estar aprobada por un organismo regulator regulador local y tiene que estar listada en un organismo regulador eh internacional digamos que podría ser por ejemplo la OMS o la Organización Panamericana de la Salud o la OPM ¿qué pasa? que no están ni siquiera esas vacunas aprobadas por un organismo regulatorio cubano no pueden reportar que un organismo regulatorio cubano haya aprobado esa vacuna eso lo hace un candidato vacunal que está muy bien ahora otra cosa que es importante tener en cuenta los candidatos vacunales y todos los medicamentos pasan por fase de estudios preclínicos donde se tratan en animales y luego viene el estudio fase 1, 2 y 3 el estudio fase 1 exacto ya empiezan los estudios clínicos el estudio fase 1 mide cuán seguro es o sea, voy a matar a esta persona inyectándole esto o no o le voy a producir algún tipo de no sé marca trastorno que va a ser a largo plazo bueno ya el estudio fase 1 se completa se completa en un relativamente corto periodo de tiempo con una cantidad relativamente corta de sujetos claro, porque no creo que haya mucha gente dispuesta a morirse para aprobar una vacuna pero ya ya vimos que a las ratas no las mató a los conejos no los mató a los 100 primeros voluntarios no los mató bueno, aprobaron un poquito más de gente y vamos a medir qué pasa con esta gente en un poquito más largo de tiempo o sea, ya el estudio fase 3 incluye gran cantidad de personas y se mira por más largo tiempo ¿qué pasa? que las autoridades cubanas para empezar no han reportado los resultados de todas las fases o sea cuando el cuando el presidente de un país es el que reporta que tiene un 92% de efectividad tú te empiezas a cuestionar ve acá y dónde están los organismos regulatorios locales ¿qué pasa? además a mí me parece muy curioso que todos los países tercermundistas en el mundo valga la redundancia se han acogido al plan de la OMS OMS de recibir las vacunas que ya están aprobadas y Cuba se rehusó flagrantemente se rehusó porque supuestamente ellos iban a hacer sus vacunas que no son vacunas son candidatos vacunales ahora con eso tienes que muchísimas cosas que ver primer lugar no tenemos documentación no tenemos estudios publicados de realmente si esa efectividad es tal con la vacunación masiva que están haciendo están queriendo medio replicar un estudio fase 3 que no es así porque el estudio fase 3 además de que incluye mayor cantidad de personas incluye además que tú tengas un fase 1 y un fase 2 reportados que no los tienes entonces pasa que que son un montón de inexactitudes y realmente la comunidad científica quisiera le gustaría tener un poquito más de transparencia recibir un poquito más de transparencia de las autoridades científicas cubanas con eso te digo muy posiblemente con la experiencia que tienen los cubanos haciendo vacunas muy posiblemente digamos que si tiene un 92% pero y si no lo tiene perdón perdón si si no te preocupes digamos a ver no y si no lo tiene que pasa si no lo tiene a ver digamos si no lo tiene tú estás poniendo tu población en riesgo ¿por qué? porque la gente cree que está inmunizada y comienza a tener actitudes más relajadas y ¿qué es lo que pasa? que se comienzan a infectar y aumentan los contagios aumentan los muertos etcétera etcétera pero supongamos que además produjiste un poquito de inmunidad y ese poquito de inmunidad no es suficiente estás entrenando al virus a que mute y que produzca más infecciones y que produzca potencialmente más muerte entonces es una actitud completamente se me acaban las palabras contraproducente es que hay una cosa que yo quiero que quiero que entiendas tú y que quiero que entiendan todos yo no tengo ningún interés en que no funcionen las vacunas cubanas todo lo contrario me encantaría que funcionaran que se librara hoy reportaron dos mil cincuenta y cinco casos es el país que más casos está reportando en el mundo después de la India exactamente dos mil cincuenta y cinco casos contra mil quinientos setenta y seis de ayer contra mil cuatrocientos treinta y pico de antier es decir si tú llevas porque ya llevan más de un mes y pico eh eh haciendo este entre ensayos y y campaña de vacunación llevan más de un mes y pico si son tan efectivas estas vacunas deberían disminuir los casos digo yo o no a lo mejor es que estoy hablando mierda pero y si estoy hablando mierda dímelo no pasa nada técnicamente si mira si estamos hablando por ejemplo la vacuna de Pfizer la vacuna de Moderna que son las que y la vacuna de Johnson & Johnson que son las que se están utilizando aquí en los Estados Unidos vamos a hablar un poquito de eso se saltaron los estudios preclínicos o sea se hicieron unos estudios preclínicos muy rápidos porque estábamos en una situación de una pandemia internacional eso es una cosa que hay que explicar que también que que aprobada aprobada no hay ninguna vacuna realmente porque todos están usados en el momento de pandemia no que pasa que Moderna Novavax Pfizer Johnson & Johnson si tienen autorización del organismo regulador local y si están corriendo en los fase 3 y si están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud o sea no tienen una aprobación general para considerarlas una vacuna estándar porque se han saltado pasos pero igualito ya se ha comprobado efectividad mira Robert compara aquí con la Florida con los Estados Unidos en general en cuando se empezó la vacunación masiva con Pfizer y Moderna los casos bajaron pero casi inmediatamente ¿por qué? porque la primera dosis de la vacuna por ejemplo de Pfizer te produce una inmunidad de un sesenta y tantos por ciento ¿qué quiere decir? que ya aunque te contagies los chances son muy pocos de que tú desarrolles una enfermedad grave y ya por ahí estás ganando muchísimo ¿qué es lo que está pasando con esas vacunas? y ya te digo posiblemente hay una posibilidad de que sean efectivas el problema es que la manera que se está haciendo no es segura no es segura para la población no es segura para el futuro de la humanidad inclusive porque ahí se puede estar restando un super virus si la vacuna no es efectiva pero además si tú quieres correr y este es mi punto si tú quieres correr con tu producción individual de las vacunas y tal vacuna a tu población con lo que te está dando la Organización Mundial de la Salud desarrolla tu producto y después ponlo a disposición de la Organización Mundial de la Salud para que todos los países menos desarrollados puedan aprovecharse de eso o sea si tú estás pensando en tu población tú te acoges a la emergencia de la pandemia de la Organización Mundial de la Salud los empiezas a vacunar con cosas que ya están probadas y paralelamente vas desarrollando todas tus 5 vacunas y todas con los nombres ridículos eso que les pongo exactamente pero además es que da la casualidad y esto es una cosa típica del gobierno de la dictadura cubana del régimen cubano del estado cubano que la vacuna resulta que sale este anuncio del 92.28% un día antes que ellos tengan la votación con los derechos por los bloqueos de la ONU exactamente es que eso es lo que empieza a olerme a mí a chamusquina no, no, no y tú sabes que a mí como científica me huele a chamusquina que realmente quien está reportando eso es el presidente del país que cuánto están mal contados ahí no hay ninguna organización científica pero además a mí me da a pesar con los científicos que están trabajando en eso que tienen un bozal puesto y no pueden realmente porque Cuba tiene muy buenos científicos gente sumamente talentosa pero sencillamente ¿qué es lo que pasa? que están respondiendo a lo que no les queda más remedio que responder ayer yo hablaba con un amigo mío y hablaba con Ángel Tur una de las personas que nos escucha aquí que decía yo conozco al científico que desarrolló la vacuna y ese tipo vive en Cuba pero como si viviera en los Estados Unidos con todas las condiciones y con todo ok vive con todas las condiciones y está con todas pero no tiene el derecho y la libertad para decir lo que él quiera decir en el momento que lo quiera decir porque no es así porque no pasa igual que Alicia no me está haciendo en el más mínimo caso pero bueno no importa la gente me está entendiendo y que estoy oyendo lo que me tiene mi loca con el teléfono que lo que estoy es tratando de apagarlo y no lo sé apagar pero bueno que te decía que este científico vivirá muy bien y tendrá todas las posibilidades del mundo y tendrá todo pero indiscutiblemente no se puede sentar en la televisión nacional a decir el candidato vacunar que inventamos es una mierda eso no lo puede hacer por muy bien que viva y por muy bárbaro que sea pero fíjate que la palabra no es la frase ni siquiera es el candidato vacunar que inventamos es una mierda no la frase es el candidato vacunar que tenemos no ha pasado por todas las fases de estudios clínicos y nosotros no tenemos suficiente data como para ver no me estás haciendo caso yo te oigo por aquí no tenemos suficiente data como para decir que esto tiene realmente un 92% de efectividad posiblemente la tiene pero si no la tiene mira recuerda recuerdas en el mundo bueno aquí en los Estados Unidos con la vacuna de Merck Merck empezó a desarrollar su propio candidato vacunar y encontraron que era seguro pero que no era efectivo ¿qué pasó? cancelado no se hace más Merck vamos a movernos para el otro como se debe hacer pero además eso fue con reportes científicos tú te metes en 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 clinical trials.gov y te metes en PubMed etc en sitios donde tú encuentras papeles científicos y vas a encontrar todo el reporte de Merck diciendo que fue lo que hicieron cómo lo desarrollaron etc los cubanos no han publicado nada los cubanos lo que han publicado es un mini estudio preliminar que lo único que hace es explicar cómo hicieron la vacuna que es un método bastante estándar que se ha utilizado muchísimas veces no es nada creativo o súper sofisticado por eso te digo que posiblemente a lo mejor si es efectivo ahora cómo tú vas a saber si es efectivo pero además cómo tú me vas a decir que tú estás vacunando masivamente con algo que es efectivo y te están subiendo los casos eso no tiene ni pies ni cabeza exactamente entonces conclusión para no robarte mucho tiempo y para no agobiar a la gente con datos técnicos que no entendemos conclusión no es que la vacuna sea una mierda no es que la vacuna no sea buena o es que no sabemos ni siquiera si es buena o mala porque no hay datos suficientes para decir que esa vacuna desde el punto de vista científico alguien que no haya participado en su desarrollo porque el que participó en el desarrollo lo debe saber pero nosotros que no hemos participado en el desarrollo no tenemos datos suficientes para decir cuán buena o mala puede ser esa vacuna ahí está la cosa así es bueno pues dime 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 pensé que ibas a decir algo no no y además lo irritante de todo eso es el el peligro al que se ha expuesto la población cubana con el hecho simple de no acogerse a el uso de las al programa de la organización mundial de la salud o sea los cubanos son los últimos que están vacunando cuba es el último país que está vacunando de hecho están en estos momentos como estábamos nosotros hace un año y medio atrás gracias ellos están ahora empezando a comercializar mascarillas cubanas fíjate si están jodidos que están empezando a comercializar mascarillas cubanas ellos están ahora sintiendo que los casos suben cada día y que las muertes suben cada día cuando en el mundo entero se están quitando las mascarillas y bajando todo y ya el coronavirus es una cosa prácticamente que empieza a estar en el pasado porque en los Estados Unidos ya por ejemplo en los Estados Unidos ya hay casi que el 70% o el 90% de la población aquí tenemos nuestros problemas de nuestro lado pero realmente estamos muy cerca de lograr la inmunidad de rebaño ya Europa abrió sus puertas a los turistas americanos o sea ya estamos hablando de que estamos viendo la luz al final del túnel y Cuba está dos siglos atrás va por el principio por el primer cuarto del túnel todavía exactamente bueno Marisa pues muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por darnos esta explicación muchísimas gracias por esa sonrisa por esa belleza que siempre nos regala y que al chat le encanta yo te digo que cuando tú apareces suben los números la gente empieza a decir oye pero ella está casada oye pero ella tiene novio oye pero ella está soltera si ustedes supieran caballero que Marisa es una persona super chévere pero no ahora tiene pareja está enamorada está feliz así que déjense invento que esa esta es mi doctora esa bobería que esto es con nosotros nada más te quiero mucho Marisa muchísimas gracias por estar ahí gracias por siempre te quiero un beso a Ali que la vio por un ratito ahí nos vemos nos vemos nada en 15 días nos vemos te mando un beso espérate no te me vayas que me dejas en cuero y con la mano en los bolsillos ahora sí ya te quiero chau 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 bye esa es la explicación de una doctora de una persona que sabe de lo que está hablando que no dice como me imagino que agentur haya se haya sentido satisfecho no dice que la vacuna es una mierda como no no vemos nosotros ninguno nos hemos atrevido a decir que la vacuna sea una mierda pero que no hay datos que es muy raro que ha sido extremadamente conveniente que estas cosas pasen a estas alturas del partido eso es un hecho indiscutible pase lo que pase y diga lo que diga quien diga lo que diga como va el chat que tenemos ahí bueno pues mira lola estaba justo leyendo a lola lolita lola vale que dice han muerto dos miembros de una familia en granma vacunados con abdala y el resto de la familia ingresada por covid entonces bueno algo algo está fallando en la en la familia bueno y déjame chequear aquí que quería leerte unas cositas bueno es que realmente lo que yo te estaba comentando ayer roberto aquí por ejemplo en las islas canarias se está vacunando bastante rápido se puede decir si lo comparamos con el resto de españa y y contagios los va a haber o sea eso es obvio porque una vacuna no te va a quitar la posibilidad de que no te contagie te la reduce vale lo que no te mata lo que te protege claro entiendes o sea es muy difícil que tú estés vacunado y mueras por covid eso es lo que no tiene sentido es decir cuando una vacuna es efectiva porque aquí se ha demostrado por ejemplo en canarias que en tenerife si han subido los casos de contagio cuando es efectiva lo notas en que baja drásticamente el número de muertos e ingresados es decir lo que son los hospitales ya no se tendría no tendrían que estar saturados baja lo que se llama la presión hospitalaria claro ay perdona si si dime 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 tú no quería leer aquí unas cositas léelo léelo vale mira Elsa Capote y mucha gente en el chat pregunta Alicia ¿dónde puedo encontrar ese vídeo? creo que es el de la señora el de la señora yo lo voy a y se lo gustaría contactar con esa mujer eso ya es un poco más difícil el vídeo me imagino que lo encontraste explorando en las redes y no pertenecía a una página personal no el vídeo es de un programa de noticias americano no sé te puedo mandar el vídeo original que yo encontré y que ustedes lo vean claro puedes cortar ese trozo y lo ponemos exacto en fin en fin señores que cuando uno trata con mentirosos cuando uno trata con mentirosos es muy difícil que te digan la verdad y tú se las creas porque es como el cuento de Pedro y el lobo 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 y nadie sale porque tú te has pasado todo el tiempo diciendo que el lobo viene y era mentira es lo mismo que pasa con Ignacio Ximénez que se ha pasado todo lleva cinco años diciendo que va en tal fecha a liberar a Cuba en tal fecha a liberar a Cuba en tal fecha a liberar a Cuba ahora da otra fecha y supone que tengamos que tener la misma atención y la misma atención sobre él así está el infinito mira Marcos Guerrero siempre que bueno es un señor que anda por ahí por las redes está comentando todo el rato cuando salía la doctora que bueno que allá nosotros que nos creamos esa basura bla 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 mira la noticia salió de presidente no de Cuba Miguel Díaz Canel nosotros lo único que estamos haciendo es poner a una profesional de la medicina a que dé su opinión pero que es lo que dice Marco que no que no sirve la vacuna o que sirve la vacuna que todo lo que hacemos aquí es demagogía pura pero aquí simplemente pero le está defendiendo él está defendiendo la revolución sí claro nosotros no estamos nosotros damos nuestra opinión pero nosotros no somos expuertos simplemente damos nuestra opinión y siempre que podemos buscamos un espectro con una persona que trabaje en el sector exactamente o que sepa o que haya estudiado o que conozca de lo que está hablando Danilo Sierra sube a la entrevista que voy a enviar a media a media Cuba Gabriel Velázquez Alfonso nos deja un super chat y dice Robert tráeme jamón pata negra sí sí claro muchachos no dejan no dejan no dejan pata negra ni pata de ningún color oye a mí en el aeropuerto una vez que lleve chorizos y cosas de esas me abrieron la maleta y me lo quitaron todo y la primera vez te lo dejan pasar es decir la primera vez te dicen te lo quitan y te dicen no lo puedes atraer y tú dices ay no lo sabía no lo sabía pero la segunda vez pero ya después no es la primera vez es mala usted no sabe que de España no puede traer animales muertos yo nunca nunca lo he llevado pero cada vez que voy me preguntan usted trae jamón usted trae esto usted trae lo otro y yo digo no pero de verdad porque nunca lo he llevado pero no me atrevería a llevarlo yo soy muy pendejo en los aeropuertos yo tengo que decir los españoles somos en ese sentido o sea tú abres la maleta de un español además siempre te dice usted trae algo alguna comida y siempre pones la cara de bueno de no, no, nada no, no, no tú abres eso y hay chorizo jamón serrano pero esto es comida ah no es que no en mi país esto no es comida esto es una cosa te empiezo es a present es a present por the family bueno bueno ahí llevas de todo y más yo bueno en mi escuela una de mis mejores amigas tenía una fábrica de jamones es decir tenía sus cerdos y ellos distribuían buen jamón por toda España de jamón de Teruel que es como espada negra fui a un colegio privado y entonces pues imagínate tú me acostumbré a que me trajera lo mejor de lo mejor y sí es verdad yo siempre viajo atún el atún en los Estados Unidos es horrible y carísimo a mí no me gusta nada se llama chanc además que es como comida de perro el atún español mira déjame leer unas cositas porque ay que burro Alberto es militar siempre con lo mismo usted se equivoca Roberto bueno viejo está bien pero cuando me demuestre que estoy equivocado cuando algo me demuestre que estoy equivocado me callaré la boca yo voy a mandar ahí voy a lanzar una sugerencia vale Alberto a lo mejor no estás en el canal que a ti te gustaría estar tú puedes cambiar ir a otro que esté un poquito más afín a tus pensamientos a tu ideología a tu ideología podría ser claro pero es que ese canal no hace transmisiones en vivo es la última la puso por 4 de junio y no la hizo nunca ah claro claro mira Dicey López nos dejó un super chat muchísimas gracias Dicey dice yo cría a mi hijo a ver yo críe a mi hijo hemofílico B en Cuba hasta los 18 años que lo traje a los Estados Unidos para que no se muriera nunca me ayudaron en Cuba bueno ahí está un testimonio ahí está más que interesante está el testimonio de Víctor Alfonso Sedeño el caricaturista que tiene cáncer por todos lados del cuerpo y no le resuelven el problema en Cuba y además no le quieren dar el permiso para salir por favor no puede ser teníamos un un a ver ay teníamos un miembro nuevo creo que no lo apunté eh sí pero yo lo dije sí el último último sí era que se hizo Platinum además no me acuerdo sí 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 yo lo dije Harley Harley nos quedan 15 nada más señores 15 personas que sean miembro por favor estoy a punto quería saber cuál era el comentario que había hecho Erick Concepción déjame ver que lo tenía por aquí coño se me fue aquí está intentando hacer ser amigo de Ernesto Morales sí claro claro tú sabes que él siempre intenta ser amigo de alguien hace unos días intentó ser amigo de Eliezer y Eliezer le dio una pata por culo y le digo hombre no ahora quiere ser amigo de Ernesto Morales dice Darilo Sierra bro que voy a enviar media a Cuba a la entrevista pero a qué entrevista de qué estamos hablando me he perdido totalmente no sé Danilo es que no entiendo no me lo pongas en su pecha es que pongo lo normal pero es que no entiendo de qué estamos hablando él dice Erick Concepción Kikutis más conocido por el Kriku ya no solo Eliezer ahora también Roberto San Martín perdía Roberto San Martín perdía en el bosque y hasta Orlando Luis Pardo de noche todos los gatos son pardos arremete contra Ernesto Morales por su alegría en cuanto a lo de las vacunas cubanas dedicar segmentos completos de programa para criticar una opinión de un periodista encima manipular a la gente con datos añadidos fuera de contexto para encauzar a la guanajara a la guanajera a que ataque a Ernesto es de las bajezas más repugnantes propias del ejercicio chivadiente que traen en la sangre que fuera de estos escombros sin poder usar a los demás para seguir siendo escombros pero mira déjame explicarte una cosa Erick Concepción Kikuti anoche anoche no ayer cuando vi el comentario de Ernesto lo llamé directamente pregunto a mi esposa que estaba delante lo llamé y le digo hola estás loco qué bobería es esa que estás diciendo no eso es lo que yo creo bueno está bien a mí me parece que no estuvimos hablando estuvimos conversando que no sé qué y una de las cosas que le dije fue bueno ya te ganaste un seguidor Erick Concepción Kikuti es ahora mismo tu admirador y le mandé tu mensaje y me dijo a mí que pinga así textualmente a mí que pinga me importa que el socotroco ese me haya comentado nada a mí por favor además te voy a decir una cosa Krikutis ¿vale? Roberto no ha remetido jamás contra contra Ernesto pero si simplemente está dando su opinión y está diciendo que no está de acuerdo con lo que él escribió no hay ningún conflicto no busques conflicto pero además se lo digo a él no voy y se lo digo a través de las redes no 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 yo voy y se lo digo a él inclusive le dije ¿quieres hablar en el programa? y me dijo no porque yo no soy un especialista en vacunas no creo que sea y en eso tienes toda la razón y tú diste la tuya punto Krikutis no es todo no es el mundo en contra de ti ni de nada y hoy por la mañana que me desperté y vi el post que había puesto que puso un post diciendo el ESER y el Roberto San Martín y me cogieron y no sé qué le dije oye yo no creo que eso el post haya sido conmigo porque y me dijo no te preocupes no es contigo tú sabes lo que hay ya punto yo no tengo que hablar más nada déjate volvería ya Krikutis aquí no me va a mí no me va a formar ese lío mis amigos son mis amigos y me los he ganado yo solito y no me los vas a quitar tú simple y llanamente porque te creas que poniéndote de parte de cualquiera cualquiera va a querer que tú lo defiendas tú ni aunque defiendas a la gente la gente te quiere al lado muchachos ni tus amigos que son amigos tuyos te quieren al lado tuyo se comenta vale y esto lo escuché yo vale que Ernesto Morales cambió de opinión en cuanto Krikuti le escribió y dijo joder tienes razón dijo algo está mal algo está mal fíjate que creo que va a ser un programa hoy rectificando lo que digo ayer porque precisamente porque tú te pusiste te le diste la razón bueno vamos a abrir línea vamos a Margarita Bravo dice la entrevista de la doctora Robert que se la pongas editada para mandarla a Cuba ah coño es que no 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 discúlpame discúlpame también te está diciendo la entrevista ah no te preocupes Danilo yo mañana la pongo eh editadita y y tú la mandas a Cuba a quien tú quieras eh no teníamos no estaba ahí por ahí para el saco sigue por ahí eh pues déjame chequear no sé si a ver para el saco si anda por aquí le pongo el link ponle el link a ver si si lo podemos entrar antes de de sala zoom no si ay perdón ay perdón mi amor perdón perdón se me fue el batido no se me fue por favor vamos a voy a dar este pequeño comercial que es de estamos en la list chita estamos en la sección de www.admarket.tv barra mqt live señores indiscutiblemente esto es algo que funciona porque tengo el mismo cliente tres veces en dos semanas gastado ahí todo el tiempo usando los servicios de admarket.tv y les estoy hablando de tt fry company incorporate self dispatch 305632 2182 todo tipo de cargas eh cinco años de experiencia localizados en carolina del norte costo 10% del dispatch cargas para cajas secas refrigeradas flatbed step deck hot shot no tengo ni idea de lo que estoy hablando pero es así tarjetas de petróleo e easy pass sin costo adicional pago semanal no semana de fondo tt fry company self dispatch los mejores dispatch de miami 305632 2182 esta gente no está en miami está en carolina norte de la florida tt fry company incorporate self dispatch 305632 2182 todo tipo de cargas ponte en contacto con ellos y encontrarás una manera de ganar un dinerito extra y o un dinerito que te resuelva los problemas de la vida tt fry company incorporate service dispatch 305632 2182 todo tipo de cargas están en carolina del norte vuelvo a leer esto están en carolina del norte tienen 5 años de experiencia costo el 10% del dispatch cargas para cajas secas refrigeradas flatbed step deck hot shot tarjeta de petróleo e easy pass sin costo adicional pago pago semanal y sin semana de fondo una maravilla ya apareció el señor pasaco si dijo presente aquí estoy ya le mandé el link y vale déjame abrirle la reunión porque la había cerrado vale quería leer aquí a ver si lo encuentro que me hizo mucha entra mi hermano entra ya porque tengo que entrar en la parte de la publicidad y todo ay lo perdí a ver mira dice alberto el militar ahora ahora ya lo creo más porque ya escriben mayúsculas ya te faltó si si yo creo es él yo creo es él por la manera que se dice para tú tú no tú para tu información roberto te daré una exclusiva lunes 28 la asamblea del poder popular de cuba dará la bienvenida al partido c u b a cuba pero siempre alberto siempre de verdad gracias siempre tiene información vaya de primera mano luego no sale pero luego no es verídica pero vaya nos das unas fechas es que pues nada estaremos atentos el 28 de de junio a ver qué pasa denny ya te tengo aquí pero si no me pones la camarita ahora sí ya va ya va ya va ya va el hombre está ahí creo que el partido se llama cubanos unidos buscando un amanecer ya te paso denny te paso para para el lado acá ok bienvenido denny de palzago aquí lo tenemos con su fondo verde incorporado yo sé yo sé lo que tú tienes eso se engancha aquí a la silla estuve a punto de comprármelo además cuéntame mi hermano cuéntame qué cosa es cómo estoy puesto ¿no? sí sí estoy puesto bueno muchas gracias por la invitación antes que todo saludos a Alicia a las niñas y ya te mandé 12 euros para que compre mango en Miami muchas gracias bueno bueno la idea es para la calle ese es el mensaje del cubano de a pie que se encuentra en Cuba y ese es nuestro apoyo nuestro granito de arena para que el cubano se llene de valor y se conecte hoy estaba el programa de Chucho de Chucho dándole también bombo y platillo porque la idea es que el cubano de a pie baje la aplicación se muestran la ¿me ves? sí, sí te veo se salió un cuartelito ahí pero no te preocupes está todo perfecto el cubano de a pie baja la aplicación que se llama estoy puesto se puede encontrar en la aplicación en la página de Palsaco instala la aplicación y busca las convocatorias que se encuentran cerca de su casa o sea cerca del lugar donde se encuentra y cliquea tengo interés y el día de la convocatoria esa persona va al lugar de la convocatoria y en un determinado radio que se encuentre suena cuando esa persona cuando la persona se encuentre en el en ese radio ¿no? de acción puede ser diferentes metros que no queremos ahora conocer por cosas estratégicas pero bueno se enciende un botón y la persona puede decir estoy puesto ya es como una manifestación virtual por decirlo de alguna manera es como el Uber de las manifestaciones vaya por decirlo de alguna forma exactamente ¿no? tú tienes un mapa tienes una una localización y tú haces estoy aquí bueno aquí a 20 metros va a haber una manifestación el día 26 de septiembre ah ok perfecto me interesa el día 26 de septiembre tú te acercas y en un momento determinado haces pum cuando llegas a una distancia determinada donde supuestamente ya es como que tú estás ahí y puedes hacer que la gente hacer constar tu participación y cuánta gente han participado en esa manifestación más o menos estoy bien exactamente yo no podría haber dicho más lindo está bien está bien perfecto me parece una muy buena manera además de aumentar la participación de las personas ahora esto es una cosa que me surge en el momento esa participación queda registrada después hay algún tipo de vaya se puede acceder pensando ya mal pensando del otro lado la seguridad de estado podría acceder a esa base de datos o como es la cosa sí muy buena pregunta nosotros como programadores siempre pensamos en esa 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 posibilidad quiere decir que si alguien de la seguridad del estado que seguro va a pasar instala la aplicación y va a ese lugar en primero en primera no saben el radio de acción de la convocatoria en segunda la el voto es anónimo vuelvo y repito las condiciones importantes para que la persona pueda votar es tener internet claramente haber bajado la aplicación y estar dentro del radio de acción que el radio de acción vuelvo y repito cambia en dependencia de la convocatoria del tamaño de la convocatoria ahora si alguien de la seguridad va y piensa que por el simple hecho de estar en ese lugar va a ver quién está puesto tengo una mala noticia porque el primer es anónimo o sea la gente sabe que está la persona ahí pero no sabe dónde está la persona ni en qué tiempo votó ni quién es la persona por ejemplo ni quién es la persona porque por ejemplo ahora tenemos una convocatoria que es la que hizo Chile cubano los domingos de 9 a 12 en ese centro comercial pero la convocatoria está en el centro comercial y el radio es una cantidad de metros específica que esto es un centro comercial o sea ya cuando ese de la seguridad venga y se haga el chivo con tonteras voy a ver quién está en este radio de acción primero no conocen en el radio de acción y en segunda está en el centro comercial y cuando hay gente que se ponga van a ver por ejemplo hay 20 personas o 50 o 100 personas ellos no saben dónde de todas esas personas que están en el centro comercial quiénes son las 100 personas que están puestas me parece una idea genial porque además hace que las manifestaciones se convoquen en lugares públicos donde haya mucha gente mientras más gente haya más difícil es identificar cuánta gente pertenece a la manifestación o no y si de pronto hay mucha gente que responde a ese llamado se les hace extremadamente complicado y además que si de pronto alguien dice y somos 200 y 200 personas se levantan y hay 500 hay más posibilidades de que se junten más gente a la convocatoria ¿no? exactamente y antes que se volvíe quisiera primeramente darle las gracias a la a la a la a la estandarte que nos han previo de la idea que fue Yamira la iglesia real de Maceo y Chucho de Chucho que nosotros también le robamos la idea de la de la huelga de brazos caídos y también saludar de corazón a mi primo Andrés que es el otro programador que o sea mi maestro y mentor que después que no lo saludo me regaña ¿entiendes? y eso bueno esa es la idea nuestro granito granito de arena porque es como tú dices tenemos que darle al cubano herramientas nosotros estamos afuera nosotros hacemos o sea la voz que ustedes hacen que es aclarar que es desmentir todas las mentiras que dicen el menticero nosotros en la parte técnica el cubano que está al frente o sea el cubano que está en la caliente en Cuba como Michael Osorbo como todos esos valiosos cubanos que siempre están en la en la en la constante guerra en contra de la dictadura y nosotros que estamos afuera tenemos debemos apoyar financieramente estratégicamente logísticamente y esa es la idea ese es el apoyo de pues muestro muchísimas gracias por la labor que están haciendo que es espectacular muchísimas gracias por las herramientas que están creando para ayudar a eso a que se levante a que haya a que esa chispa se prenda en Cuba y te agradezco muchísimo que me hayas pedido que hayas usado esta plataforma para darle visibilidad a tu aplicación así que estoy puesto lo único que tienen que hacer es buscar en todos los lugares entonces está la tienes en la Play Store o solo a través de ya está en la Play Store tienen que ir deben de ir a palsago.com entonces abajo dice bajar estoy puesto es un link y cuando cliquean ya van a la Google Store que ya está available o sea ya está disponible en la es para la plataforma de Android y en toda Cuba disponible también fuera Cuba porque no solo es propaganda no solo sirve para Cuba sino sirve para también cualquier parte del mundo porque la hicimos la hicimos internacional y otra idea también que estamos haciendo es imagínate una convocatoria a nivel nacional que sea una huelga de brazos caídos el cubano no tiene que salir en la calle el cubano se puede quedar en su casa solo tiene que instalar la aplicación conectarse a internet y decir estoy puesto entonces de esa forma también se puede medir vuelvo y repito anónima anónimamente ni nosotros ni la policía saben dónde está la persona es muy importante porque recuerda que tenemos que crear esa confianza claro tiene que haber la seguridad de que no te van a coger la seguridad de que no sea o sea el único que sabe dónde está es el celular pero esa información no se manda a no se manda al servidor solamente se manda el conteo o sea la persona ajá una dos tres cuatro y en dependencia y cuando uno se pone ya ve la cantidad de personas como tú viste anteriormente perfecto pues nada estoy puesto palsaco.com estoy puesto y a ponerse caballero que hay que empezar ya porque si no ¿quién va a tumbar esto? para la calle para la calle para la calle saludar a Sexy Cuban que no la vi por aquí y a Alexa Costa que acaba de llegar ¡ay! tenemos un miembro nuevo ¡sí, sí! ¡ay Dios mío! ¿la tienes? sí, Dami Lady Cuba Libre te damos la bienvenida ahora muchísimas gracias Dami Lady si catorce personas ahora si catorce personas a partir de ahora se hacen miembros del canal el señor Harley nos va a dejar un superchat de quinientos dólares bueno no digo quinientos dólares solo te digo una cosa Heather go to sleep así que nada nos quedan catorce minutos exactamente a un miembro por minuto y hacemos la tarde con ustedes vamos a poner el teléfono vamos a poner el teléfono Harvey quería hablar porque te mandó pues una cosa que quiere espérate un momentito que quiere hablar de unas medicinas ¿vale? ajá mira creo que está llamando no, a ver eh Harvey está como mal sube el teléfono ya ¿hola? no no pero es que esto no está conectado aquí si está conectado ay perdón no si no te he puesto ni el bluetooth ¿cómo va a estar conectado? ay ay es verdad ay Dios mío eh un momentico Esteban ahora sí ahora sí ¿no? si ahora sí mi hermano cuéntame mira mi hermano voy a hacer tú sabes que yo soy breve pero tengo mi historia personal de los últimos diez años que abarca los tres temas que tú has hablado vale lo de Cuba que decían que el bloqueo es la causa de todos los males de Cuba cuando el propio Fidel decía que nada más que afectaba el 15% de la economía y Cuba era una potencia médica segundo que en Estados Unidos era un país racista y si tú te enfermabas te morías ahí en la puerta del hospital y nadie te atendía y el tercero volvemos no es el ensayo vacunado bueno mira te voy a empezar la historia y rapidito yo salí de Cuba en 1995 con el número uno del bombo ese de la lotería ajá a los 11 a los 16 años de estar en Estados Unidos me enfermé de cáncer de próstata me operaron me rabiaron etcétera 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 pero ya a los 5 años no daba más ya y entonces un pariente mío me dijo coño de Cuba que aquí tenemos la vacuna contra el cáncer de próstata cuando investigo porque tú sabes que el cubo lo tiene todo claro el medicamento de la vacuna cubana es un medicamento en Estados Unidos se estaba ya descontinuando pero bueno no importa cuando voy a consultar el médico el médico me dijo mira tu pronóstico son 18 meses de vida ya no se queda más pero ahora en estos momentos acaba de salir un tratamiento inmunológico para los enfermos con metástasis de próstata y cáncer de pulmón pero cuesta 200 mil dólares yo vivo en el estado de Missouri que es republicano supuestamente según ellos racista pero no el médico me preguntó tú eres de bajo recurso yo le dije si yo soy de bajo recurso yo te lo hubiera mejor llena los papeles el tratamiento valía de 200 mil dólares y me lo pagaron todo y además me dieron 251 dólares para gasolina y refrigerios después de esos 5 años mi estado de salud es un 99.96% erradicado el cáncer para que usted vea me entiende la gran grandeza de este país y yo soy minoría hispano de bajo recurso y mi vida aunque tengo 70 años ahora queda Esteban para gasolina así mismo o sea que tanto como de Cuba decían aquello de que estaba de Cuba era una potencia médica mentira estudian por libro de texto de los años 40 y 50 y la farmacopea era el tiempo de cerrar así mismo y Estados Unidos si tú no tienes un centavo y estás enfermo y estás ahí te atienden y te curan así mismo muchísimas gracias Esteban gracias bueno mi hermano muchas gracias por darme la oportunidad y los felicito a ustedes por su trabajo que la verdad que son maravillosos y me quedé con la gana de conocer a ustedes e ir allá a Tenerife pero no importa ahora voy a Madrid y vamos a ver cuando puedo ir a Tenerife claro que sí hay más tiempo que nada muchas gracias jolines que motivador que motivador para que ustedes vean para que ustedes vean eh administra eh osmay hermano mío ¿cómo estás? dime Robert que se cuenta mi hermano ¿qué tal mi hermano? ¿cómo estás? ¿cómo estás tú Alicia la familia los gatos ¿cómo está todo? todo bien todo bien muchas gracias engordando todos oye Robert no acabo de llegar del trabajo ahorita le doy para atrás la directa y me pongo y me pongo al día con la directa tuya de hoy pero quería llamarte para pedirte disculpas a ti a tu audiencia por el problema que hubo ayer que no pudo la señora María la mamá del gato comunicarse contigo y eso pero ya hoy por la tarde vamos a hacer todo lo posible porque ella está en Texas yo estoy en Miami pero vamos a instalar la aplicación de Zoom que no la tenía vamos a hacer pruebas nosotros para ella cuando tú le envíes el link todo esté coordinado y puedan conectarse sin problemas perfecto Mike no te preocupes porque ella Robert ella casi siempre se conectaba por por Stream Jam por esta aplicación de Stream yo lo sé entonces por eso fue que por eso fue que la cogimos un poco movida y falló todo pero no te preocupes que hoy vamos a pulir todos esos detalles no te preocupes mi hermano no pasa absolutamente nada después yo la llamé hablé con ella le dije que me disculpara que yo me había puesto también me puse hacía mucho que no tenía ese tipo de problema pero no te preocupes que no pasa absolutamente nada te mando un abrazo a ti un abrazo a María un abrazo y mándale mis saludos a Gato si en algún momento te comunicas con él te mando un abrazo mi hermano dale gracias Robert saludo a ti a tu bella esposa cuídate mi hermano nos vemos en Miami dale dale bye él era Osmay el administrador de la página de Gato que fue el que tuvo amablemente la bueno la amabilidad para que la redundancia de ponerme en contacto con la mamá de Gato voy hola con quien hablo soy Roberto San Martín hola buenas tardes Roberto y Alicia hola que tal como estas de donde me llamas y como te llamas bien mi nombre es Arely yo estoy en el chat pero como yo me are porque es a nombre de mi esposo y mío ok Arely bienvenida cuéntame yo estoy acá en Las Vegas ajá cuéntame cuéntame hola repite dime que no te escuché cuéntame que bienvenida aquí al programa que me cuentes que me querías decir ay que muchas gracias por el programa que hacen ustedes yo hace poco fue que me incorporé a verlo mi esposo si los vio más en la pandemia porque él si tuvo un tiempo sin trabajar pero yo si nunca he dejado trabajar entonces ahora por el trabajo que tengo nuevo me da más posibilidades de disfrutar del programa de ustedes muchas gracias por lo que están haciendo y me encanta Alicia porque la combinación de ustedes dos ya como que cierran con sellos de oro y nada el programa de hoy estaba muy bueno muchas gracias por invitar a la a esa doctora que la explicación fue simple pero fue muy precisa y que sigan haciendo lo que están haciendo ya pronto María me miembro de ustedes muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias un beso grande para ti gracias a ti a tu esposo por estar ahí y por apoyarnos tanto muchísimas gracias 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 a ustedes por lo que hacen bueno hasta luego besito Alicia besitos a ver Ovidio Ovidio hola como estás que pasa Roberto te iba a decir una cosa que estabas hablando de racismo en Estados Unidos fíjense que en Estados Unidos no hay racismo que los negros representan el 12% de la población y Obama salió electo presidente exactamente vaya eso es una cosa nunca vista creo que el 55% de la población es de origen blanco y votaron y la mayoría votó por Obama que era un negro el racismo a nivel individual existe siempre va a haber racismo siempre va a haber discriminación porque eso es una cosa que hay seres humanos que son así pero un país como este no existe en el mundo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo ok hermano cuídate hasta luego te mando un abrazo gracias Ovidio un abrazo grande para ti cuídate mucho mira a ver si Harvey te está Harley te está llamando si lo tienes identificado si como Malvin creo de Miami Warrior Whatsapp tengo una memoria bro de una fotito de Whatsapp tengo una memoria del carajo porque hacía rato que no he llamado dime mi hermano cuéntame yo los he llamado mucho a veces pero no tengo la suerte no mira yo simplemente llamo para ponerle el sello a lo de Ernesto ok dale Ernesto super left super izquierdo perfecto yo todavía tengo una conversación con él porque le llamo fascista Trump ok pero ha dicho lo único ok que yo no he oído a ningún izquierdo surdo izquierdoso lefti como quieran ponerle decir él en una de sus directas dijo yo un día me detuve a analizar por qué a los izquierdos le decían comunistas y no es mentira y es porque los comunistas se pegan al lado izquierdo y es porque los comunistas esto porque los comunistas los otros porque los izquierdos son esto porque los izquierdos son los otros se ha hecho una autocrítica que él se sintió hasta mal de ser izquierdoso en ese momento en ese sentido y eso para mí de verdad que me hizo respetarlo como izquierdoso como como lo quieran llamar como persona como persona que hay gente como persona que hay gente en la izquierda que también es válida que una cosa no tiene que ver con la otra que se fue de un grupo super extremista eso porque dijo es verdad que a los izquierdosos se le pegan los comunistas y él no se siente él se siente demócrata él no se siente izquierdoso él no se siente comunista él no se siente etcétera etcétera y como te dije tengo muchos temas con él porque eres hater de Donald Trump y como es lógico ¿me entiendes? pero sí quiero que la gente entienda que no es un demócrata como los demócratas de hoy en día no es un izquierdoso como los izquierdosos de hoy en día y eso de verdad da mucho de qué hablar y da mucho de respetar a la hora de hablar de Ernesto ojalá todos los demócratas y todos los izquierdosos fueran como Ernesto para que te cuento así mismo muchísimas gracias saludo para Alicia y saludo ahí para todo el chat muchas gracias mi hermano un abrazo grande por primera vez me voy a despedir de ti sin haberme fajado contigo así que vamos mejorando un abrazo grande yo nunca me he fajado contigo si soy yo soy yo el que me he fajado contigo yo lo sé por eso te lo digo te mando un abrazo cuídate mucho a mí dale cuide te cuide dale vai pues nada para que ustedes vean llama dame vamos a llamar a Harley porque a ver un segundito lo que les decía señores a mí sinceramente hay una cosa que hay una un un epíteto que no me parece justo con Ernesto Morales y es ese el de izquierdoso izquierdoso como como todos los osos se usa para gente que se hace pasar por pero que en realidad no lo es izquierdoso es el que se pasa todo el tiempo defendiendo una ideología que nunca no conoce que no ha practicado que no ha visto que no ha vivido que no ha sufrido o que no ha experimentado en el caso de Ernesto no es izquierdoso y Ernesto es demócrata es votante demócrata por lo tanto tiene un pensamiento más progresista que conservador tiene un pensamiento más con más tendencia a las políticas progresistas que conservadoras déjame hola dímeme hello hello ¿cómo está la cosa Robert? todo bien cuéntame ¿quién no? ¿quién no? oye está yo creo que me la ¿cómo se dice? me libro me libro del super chat no pero tienes que darle pero tienes que darle tienes que tiene que ser acumulativo ¿en cuánto tiempo tenemos que reunir los 20 no dijo no era hoy Robert era hoy era hoy porque ya hoy es el día hoy es el día que Heather no está en la casa ya mañana ya está ya se odió la cosa no 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 que no le puedo no le puedo a un melatonina todas las noches que se va a dar cuenta bueno dale Harley cuéntame oye mira no mira rapidito déjame si no te molesta voy a agregar a alguien que ustedes espero que la conocen porque ya tiene más conocimiento de esto y vi que por ahí en el chat está el la persona que es dueña del canal que se llama temas a lo loco déjame si no te molestias si si no sé si alguna vez has oído el canal pero esa persona la va a desconocer claro que si amigo aló aló la escuchas si si la escucho si si eh buenas tardes buenas tardes que tal buenas tardes a todos hola Alicia hola Robert bello programa muchas gracias super buenos materiales gracias Harley por eh por insistir en pasar este mensaje eh para toda la familia de la familia si yo soy Clark claro claro como no voy a conocer a Clark por favor de nuestras primeras seguidoras ahora mismo no me acuerdo el nombre el nombre pero sé quien es la cara todo ahora lo que no me acuerdo es tu nombre que es mucho más sencillo que Clark Clark exacto pero bueno es una historia una historia infantil con mucho chocolate pero bueno no te acuerdas no te acuerdas pero sí celebraste a la doctora muy linda Alicia tú y yo hablamos después oye amor mire quería invitar a toda la familia Pérez a todos los que están acá a asomarse a la iniciativa de que tiene temas a lo loco de colectar estas medicinas de enviarlas en pequeños paquetes a distintos puntos en la isla a distintos barrios en la isla todos sabemos las escaseces de medicinas que hay que no hay ni un simple antiinflamatorio ni una curita ni nada y eso es lo que estamos haciendo estamos ayudando a temas a lo loco a hacer la colección y los envíos a Cuba desde distintos puntos tú sabes de Miami de Texas de Canadá de Panamá varios lugares para que lleguen estos medicamentos y con el objetivo también de que estén cerca de opositores porque como todos sabemos a los opositores se les ha negado la asistencia médica se les ha negado medicamentos se les ha negado muchos servicios básicos entonces esta es una iniciativa que ha tenido mucho éxito porque todos los cubanos somos sensibles a todas las escaseces y las miserias que hay pero precisamente más en medicamentos cuando esto va en contra de todo el advertisement y toda la propaganda que ha hecho el gobierno cubano de que son la potencia médica y que ahora como te estamos diciendo ellos hacen sus propias vacunas ¿y cómo le hacemos llegar los medicamentos? ¿a quién? ¿en qué página nos ponemos? ¿cómo es la cosa? exacto hay un P.O. Box hay un P.O. Box que es el tema Jalo Loco y el P.O. Box es 5263 Hayalía Florida 33014 espérate Hayalía este es un P.O. Box en caso tienes el cartel te mandó te mandó el cartel Robert vale sí pero ahora no lo voy a poder poner y quiero tener eso 5263 Hayalía Florida 014 33014 correcto 33014 perfecto perfecto entonces el que quiere enviar cualquier tipo de medicamento que lo mande ahí exacto si están en distintos puntos y también quieren o si quieren hacer otro tipo de donaciones por favor comuníquense con el email de temas a lo loco que es temas a lo loco a gmail.com ok ok yo sé que todo esto va a ser posible con la ayuda de todas las familias cubanas y le agradezco a todos los que están apoyando y le agradezco a Ultra que ayer a pesar de su dolor y de todos los ataques que está subiendo recientemente él haya tenido tiempo para hablar de una iniciativa tan bonita tan cubana que nos une a todos y que y que tú sabes nos pone a todos a trabajar juntos en las necesidades de verdad del pueblo de Cuba muchísimas gracias Glar Glar muchísimas gracias Harley por hacer posible este 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 encuentro esta comunicación yo no te preocupes mañana ya me voy a pasar todo el tiempo poniendo el cartelito para que la gente lo tenga presente y ya yo lo tengo presente también para decirlo de vez en cuando te mando un abrazo les mando un abrazo a los dos les tengo que contar porque te he pasado 5 minutos y todavía no he dado publicidad les quiero los quiero muchísimo no no tranquilo igualmente igualmente dale gracias bye Alicia bye bye gracias tengo un par de super chat espérate déjame dar la publicidad y ahora ahora hablamos de los super chat y es que es que si no digo esto me muero del hambre señores 786-292-0204 Miami croquetas las mejores croquetas de Miami en Instagram y Facebook los puedes encontrar como arroba Miami croquetas 786-292-0204 786-292-0204 arroba Miami croquetas las mejores croquetas de Miami pero si lo tuyo no son las croquetas lo tuyo es el romanticismo bueno pues tenemos también www.dreamcandlesbyamy.com para ese regalo bonito o para ese momento romántico con tu pareja o para ese ambiente que quieras lograr en tu casa entra en www.dreamcandlesbyamy.com en Facebook Instagram y TikTok los puedes encontrar como arroba dreamcandlesbyamy y te vas a encontrar velas de masaje aceites esenciales wax del que se derrite y saca esencia también los difusores para hacerlo todo 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 lo que puedas lo que lo que tengan relacionado con ese tipo de actividad y si pones el código descuento MQT tienes un 20% de descuento www.dreamcandlesbyamy.com Facebook Instagram y TikTok arroba dreamcandlesbyamy y por último pero no por ello menos importante y J Palazzo el rey de los blinds en Miami 786-925-77 783 786-925-77 833 ahora si los super chats mira temas a lo loco nos deja un super chat diciendo buenísima la idea pal saco.com con Enrique Galvez muchísimas gracias Enrique porque se ha hecho miembro del canal y Dami Lady Cuba de Dami Lady ya lo leí si claro pero me dice Alice dile que no soy nueva ok que yo logré cambiarme de oro de un modo diferente exacto si si es que va mil y está con todo entonces bueno perdónale y Harley oye que generosidad muchísimas gracias Harley muchísimas gracias pero coño tenías que ver de ahí mantente si le hizo le hizo le hizo le hizo efecto el hay cuando vea la cuenta final de mes hay bueno Harley si te divorcia te podemos ofrecer un sofá aquí un tiempito tampoco con toda la vida yo conozco a los cubanos bueno señores nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal muchísimas gracias a todos por estar ahí los voy a dejar con el comercial de IJ Balanzo y después con la presentación temas a los locos gracias Robertico Alicia y Harley gracias hermano mío un abrazo grande para ti los dejo con el comercial de IJ Balanzo y ya después con la presentación por favor señores los que se vayan den like coño que no hemos llegado ni a los mil likes hoy por favor por favor por favor que si no no hay ni un mojadito ni nada nos vemos chao gracias 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 si tú quieres darte ese gustazo llama ahora llama IJ Balanzo IJ Balanzo IJ Balanzo diseñamos fabricamos instalamos tu cortina IJ Balanzo IJ Balanzo también te la financiamos y la hacemos a tu medida Steve Brass Chase Roller Chase cortina motoriza ají manuales lockout horizontales verticales pa' que te lo instales llame 786 925 7183 IJ Balanzo toquen no el momento IJ Balanzo toquen el favor IJ Balanzo IJ Balanzo tenemos la cortina de tus sueños la que tú deseas tu preferida IJ Balanzo tu mejor opción tu mejor opción hola soy Marida Castro bienvenidos a mi casa que es la de ustedes porque ustedes son el pueblo yo soy una mujer del pueblo así que gracias Harvey ya le doy los 5 aquí al niño muchas gracias les abro las puertas de mi programa Mariela quítame que los noticieros y Mariela de lo único que me avergüenzo es de que me hayan mantenido durante tantos años engañada y de tantos años durante tantos años desinformada señorita Mariela ya estamos en el aire niño que no me